Bueno, como les comentaba, soy Pablo Flores, soy ingeniero informático, trabajo en el HPC y hoy me toca a mí darle la charla. Bueno, los objetivos son, una es accediendo al clúster Wacol Dalestraru a través de SSH, claro, es ver la infraestructura, los recursos, el uso de SLAM, los parámetros, el uso interactivo, el uso de comando informativo, como el SQ, SAC, el uso de disco, monitoreo de tarea, el uso de módulos, escalamiento y ejercicios prácticos. Ya acá, alguna slide, vamos a ir haciendo ejercicios para que no nos llegue como al final todo el golpe y vayamos poco a poco. Partición general, dice, participación general, perdón. Nuestra metodología requiere que esta presentación sea dinámica y participativa. Esto quiere decir que en cualquier momento ustedes me pueden interrumpir si tienen dudas o salta alguna inquietud. Pueden levantar la mano o simplemente abrir su micrófono y preguntar. No hay problema en eso. Bueno, también se requieren usuarios que sean con experiencia previa en Linux para que puedan trabajar. Vamos a hacer grupos de trabajo y estos usuarios como que tienen un poquito más de experiencia, o los que se atrevan. El ideal es que se atreva a cualquiera porque entre uno meta las manos, más aprende. Y este usuario va en su grupo de trabajo, va a compartir la pantalla y vamos a ir tirando los comandos y ustedes se van a ir apoyando de cómo hacer un S-bacho, cómo lanzar, cómo hacer los ejercicios que nosotros estamos pidiendo. Así que si tienen voluntarios o si alguien quiere ser voluntario, que lo escriba por el chat y luego Esteban los contacta por interno para asignarle una cuenta de estudios. Bueno, como es nuestra arquitectura, ustedes serían como los usuarios. Tenemos internet, aquí en internet hay un firewall. De nosotros. Y detrás del firewall tenemos cuatro nuevos logins. Cuando ustedes se conectan a través de SSH, pueden ser asignados o dirigidos a cualquiera de estos cuatro. Al que caigan da lo mismo porque son todos iguales, son réplicas exactamente lo mismo, uno no tiene más ventaja que otro, son las mismas características técnicas. La idea de estos nuevos logins es que ahí está su home, pueden ver sus archivos, pueden preparar sus scripts como los S-bacho y lanzar a los nodos de cómputo. Los nodos de cómputo son la parte de atrás. Acá mostramos unos cuantos, pero en realidad son varios, son bastantes. Tenemos el nodo de gestión que sería nuestro SLARM, eso es lo que ocupamos para gestionar la escuela de trabajo. Y el almacenamiento que sería un GPFS de 4 petabyte, el almacenamiento. Bueno, para acceder a nuestro clúster desde Windows, recomendamos nosotros PuTTY. Por su estabilidad funciona bastante bien, es fácil de entender. También puede ser el uso de PowerShell. Y en Linux o Mac, sin duda alguna la terminan, que trae por defecto. O si tienen alguna más tuñada, pueden pintar lo que gusten. El uso sería SSH, el usuario, arroba, y nuestro Lestraru.nlhps.cl. Cuando, bueno, detrás de este subdominio, hay cuatro nodos logins que están esperando ahí el que esté más desocupado cae en ese logins. Obteniendo información de las particiones. Bueno, una vez conectado ya al clúster, para saber cómo están nuestras particiones de disco, está el comando SINFO. Con el comando SINFO nos despliega las distintas particiones. Por ejemplo, acá tenemos SLIM, tenemos GENERAL, LARGEMENT, GPU y DEBAJ. Y los ESTADOS. Por ejemplo, este lo muestra como reservado. Este mix quiere decir que está ocupándose, pero no al 100%. El ALOC es lo mismo. El IDLE es que está desocupado, están disponibles. Por ejemplo, del 98 al 99. O sea, uno. Dos. Acá dos no están disponibles para ser utilizados. Por ejemplo, siempre se tienen que fijar en los que están disponibles. En la partición general hay mucho más nodos disponibles en este caso, en este ejemplo. La realidad de ahora, en este momento, puede ser distinta. Entonces, ¿qué quiere decir esto que esté disponible? Es que si yo lanzo mi tarea en esta partición, tengo mayor probabilidad que entre de forma inmediata a la ejecución. Bueno, nuestra infraestructura. La partición de BAC es lo mismo que los nodos LOIN. Exactamente lo mismo, que son cuatro nodos. Tienen 20 CPUs cada nodo y 59 GB de RAM. Total de la partición son 80 CPUs y 236 GB de RAM. Tienen un límite de ejecución. Acá en esta partición solamente pueden ejecutar tareas durante 30 minutos. Se ocupan más que nada para hacer pruebas de rendimiento de sus simulaciones, escalamiento de software. Es más o menos para eso, para hacer pruebas. Pero no para mandar un trabajo en producción. Un trabajo que ya sea de larga duración, tiene que ser la partición Slim, General, Largeman o GPU. La partición Slim. Son 132 nodos. Tienen 20 CPUs cada nodo y 46 GB de RAM. El límite por defecto de la duración son de 30 días. Si lanzan una tarea, al llegar a los 30 días se va a cancelar. Lo ideal, si tienen tareas más de 30 días, es usar checkpoints, que son como banderitas que van cada cierto tiempo guardando el estado de sus tareas para después continuar en el punto que quedan. Esta es nuestra partición por defecto. Por ejemplo, si en su S-Batch, que es un script, que ahí lo vamos a enseñar, no indica la partición, por defecto se va a Slim. La total de partición es de 2640 CPU y 6072 GB de RAM. Tenemos nuestra partición general, que son 48 nodos de cómputo. Cada nodo de cómputo tiene 44 COM y 187 GB de RAM de DR4. Estos nodos tienen la memoria RAM un poquito más grande que la Slim que tenía 46. El límite de tiempo también es de 30 días. Lo máximo en todas nuestras particiones es 30 días. Tiene 2.112 CPU en total y 8.976 GB de almacenamiento. O sea, de memoria RAM, perdón. La partición Largement, estos son nodos que tienen mayor cantidad de memoria RAM. Estos son para trabajos que requieren más RAM que CPU. Son 9 nodos, 44 cores cada nodo y 765 GB de RAM. Tiene en total 396 CPU y 6.885 GB de RAM. Tenemos nuestra partición GPU. Bueno, son 2 nodos solamente. La gracia de esta partición es que las tareas no corren en CPU, sino que corren en GPU. Las GPU son mucho más rápidas que las CPU. Por ejemplo, cada GPU tiene 5.120 CUDA cores. Los nodos de cómputo, estos dos nodos de cómputo, cada uno tiene 44 cores y 187 GB de RAM. Ya tiene una tarjeta Nvidia Volta B100 de 2 GPU cada tarjeta. En total serían 4 GPU que tenemos disponibles. Entonces, tenemos en total, por partición, 88 CPU, 374 GB de RAM y 20.480 CUDA cores. Lo cual lo hace bastante potente. Igual el límite de duración acá es de 30 días, lo máximo que pueden lanzar. Nuestro almacenamiento. Bueno, en total tenemos 5.236 cores, 191 nodos. 4 petabytes de almacenamiento de IBM Spectrum S-K. Y nuestra red está, es una red infiniband de 56 GB por segundo. Es una red bastante poderosa, bastante rápida. Nuestro almacenamiento es bastante grande, es nuevo, lo adquirimos hace muy poco. Son 4 petabytes. No es menor. ¿Qué es S-LAM? Bueno, S-LAM es un gestor de recursos, administra los recursos de las particiones del Start y Waconda. Las particiones serían debug, slim, general, largement y GPU. Gestionan las tareas en ejecución en la espera del clúster. Por ejemplo, si mi partición donde yo lancé está ocupada, o sea, ya no entran más tareas porque no hay recursos disponibles, es S-LAM el que gestiona la cola. Ya hay una cola FIFO. El primero en entrar y el primero en salir. Gestionan todos los recursos. Por ejemplo, si yo mandé una tarea y me mandó un nodo, por decir algo, al CN101, y me asignó, no sé, la CPU número 2, ningún otro usuario puede ocupar la CPU número 2, sino que solamente yo hasta que termine mi tarea. Bueno, tenemos arquitectura de memoria compartida y memoria distribuida. ¿Qué es? Por ejemplo, hay tareas que se ejecutan en un único nodo. Por ejemplo, Python. Python es un software o un lenguaje de programación en realidad que no se ejecuta en múltiples nodos, sino que se ejecuta en un único nodo. Entonces, esto lo llamamos de memoria distribuida porque una misma CPU, o sea, esto es memoria compartida, porque una misma CPU comparte la memoria y todas las tareas se compartan, o sea, todos los trabajos se sincronizan a través de memoria. Tenemos tareas de múltiples nodos en donde la sincronización de las tareas se hace a través de la red. ¿Ya? Porque yo podría ocupar más de un nodo y para poder sincronizar una tarea con un único nodo, la única forma que tengo es hacerlo a través de la red, de nuestra red de infinidad, que es una red de alta velocidad de 56 Gbps. Bueno, a esto lo llamamos OpenMP y esto de acá se llama MPI. Son tareas distribuidas. Son como conceptos totalmente distintos. Python... Python sí podría llegar a ser distribuida, pero hay que programarlo y... Es un tema. Bueno, ¿cómo mandar trabajo de forma dinámica a Slar? Tenemos el comando SRAM y hostname. Si nosotros lanzamos SRAM y ponemos hostname, nos va a responder un nodo. Este puede ser el mismo nodo siempre o puede ir cambiando. Ya eso depende de Slar. No es que nosotros asignemos cuál va a responder, sino que Slar dice hoy que está disponible el nodo CN028 y ese le va a responder. Y si uno lanza de nuevo el mismo comando, el Slar puede ser ya el mismo nodo. O si alguien lo ocupó, te va a lanzar a otro nodo. Con el comando SPatch podemos ejecutar un script. Un script que es de ese patch que con esta palabra reservada puedo interpretar todo lo que el usuario quiere. Cuántos cores quiere, cuánta memoria quiere, en qué partición, cuál es el nombre de su trabajo, etc. Con el comando SQU yo puedo ver el estado de mis tareas. Si yo lancé una tarea a la cola de trabajo con el Sbatch, te asigna un job ID, que es un número único, no se repite en ningún caso. Y con el SQU yo puedo ver cuál es el estado de la tarea, si es que está corriendo. Esto es running. El tiempo de ejecución que tiene, cuántos nodos fueron asignados, y cuál es el nodo en el cual está corriendo. Acá muestra el nombre y la partición. Con el comando S cancel, yo puedo cancelar la tarea que mandé a ejecutar. Los parámetros de Slar. Estos son los parámetros que nosotros recomendamos utilizar. El menos J, el J mayúscula, es para indicar el nombre de mi tarea. El menos P, para indicar la partición. El N1 es el número de procesos que yo quiero ejecutar. El menos C son las CPUs por proceso. El N-Tax Per Node son los procesos por nodo. El MEN por CPU es la cantidad de memoria RAM, en megabyte, que le quiero asignar por CPU. El menos O, bueno, este es un nombre de salida. Un nombre que es como un estándar que nosotros definimos. Y el porcentaje J hace referencia al job ID. El Slar por defecto te asigna un job ID que es incremental. Y este estaría poniendo acá. O sea, debería salir ahí el número de tu job ID punto O. El log de errores, que es exactamente lo mismo, pero acá se marca como errores, y un bajo porcentaje J que sería el nuestro job ID. Y el mail del usuario. Esto es súper importante porque al mail que indiquen ustedes, Slar le estaría mandando el estado de su tarea. ¿Cuándo se ejecutó? ¿En qué no se ejecutó? ¿Cuándo termina? Cuando termina la tarea, le manda un correo indicando que la tarea se terminó y va a un link para que ustedes puedan ver el comportamiento de su job. Y el mail user all, que esto va directamente relacionado con el comando de arriba. Que lo que estoy diciendo es que quiero que me lleguen todo lo informativo sobre este job ID. Porque yo le puedo indicar que solamente me llegue cuando terminó con éxito, cuando terminó con fallos, cuando se inició. La idea es que mande todo. Que mande todo lo que está. Aquí Esteban está levantando la mano. Sí. Hola, buenos días. Estamos contactando a algunos usuarios. Algunos ya nos han respondido. Para poder entregar un nombre de usuario y una contraseña para que accedan al clúster, que sean nuestros usuarios guía. Así que las personas que han recibido el mensaje, si pueden aceptar o no, de lo contrario, si hay alguien que se quiera ofrecer, estarían faltando unas dos personas más al menos, o máximo tres. Sí, yo le invito a que participen porque aprenden mucho más. Y entre todos nos apoyamos. Así que ahí sin miedo, sin miedo, sin miedo. Ya, continuando. Ahí Esteban se te quedó la mano arriba. Este es un ejemplo de un S-Batch estándar. Por ejemplo, en Batch, todos los numerales o gatos, depende del país donde estén, lo llaman distinto. Acá es nuestro gato o numeral. Significa comentario. Si yo lo lanzo como un S-Batch nomás, es comentario. Pero en S-Batch, si hay un gato, más la palabra reservada S-Batch, significa que es una instrucción que yo le quiero decir a S-Batch. ¿Ya? Bueno, acá con el menos J mayúscula, ejemplo, la partición que le estoy indicando es Slim, el número de proceso de uno, la cantidad de corp por proceso de uno, el archivo de salida. El archivo de salida se llama archivo-ymyjobid.org y el archivo de error es archivo-yjobid.org Si mi trabajo terminó con errores, yo lo que tengo que ir a revisar es este archivo. Porque aquí está todo y me va a indicar cuál fue el error que tiene. El mail donde quiero que llegue y todos los tipos de mensajes. Y le mando un sleep-deal. Este sleep solamente lo que hace a modo de ejemplo, porque no hace nada. Solamente duerme 10 segundos y luego vuelve. Y partimos con nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio uno dice ejecute el comando hostname en la partición Slim con SRAM. Con un único proceso, con dos procesos iguales, con dos procesos en distintos modos, lanzando un proceso que tenga dos cores reservados. ¿Qué resultados han obtenido? Las preguntas serían esas. En la partición de Dream, ¿cuántos cores puedo reservar por proceso? ¿Por qué es ese número? ¿Qué diferencia hay entre partición general? ¿Qué ocurre si reservo más cores de lo disponible? ¿Y qué ocurre si no especifico la partición en la que quiero ejecutar mi comando? Así que ahora nos vamos a las salas. Voy a hacer las salas y voy a... Los grupos que no tengan alumno y guía van a ser asignados a mano. Ya. Hasta el momento, ¿alguna consulta, duda? ¿O la hacen en sus salas? ¿O la hacen en sus salas? ¿Vamos a las salas? ¿No? Acaba de entrar una persona nueva Ya asignado a mí al 1, ¿verdad? Bueno, ahí veo cuáles son los que están Ah, no, el 1 no está en el año Está ahí, ¿está ahí todavía? Sí, el Pablo está en el 1 Es que lo asignaste a todo al 1, parece El Ángelo también está en el 1 Anda al 2 Yo voy al 3 Me voy al 2 yo Ya voy al 1 y de ahí vamos a 1 a otra Vale, me voy al 2 Nos vemos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Ángelo, ¿estás acá? Sí, yo me quedo en el 0 Ya, en el chat de Google Tengo el enlace con los usuarios de contraseña Por si le hacen falta acá o alguna Ah, ya vale, vale Listo, voy a lanzarla atrás No, Esteban ¿Se fue el Esteban o no? No, estoy aquí Ah, Esteban, ¿quién va a ser el administrador de esta sala? O sea, me refiero a quién Aquí lo puedes seleccionar tú O si alguien se ofrece Ah, ok Ya chicos, chicas No sé si alguien quiere ser voluntario Hola, buenos días Hola Buenos días Buenos días MacArthur ¿Te gustaría ser el alumno guía? Ya, bueno, no hay problema Mucho gusto Te voy a enviar Déjame buscar MacArthur ¿Necesito algún software extra? Eh, ¿qué sistema operativo estás utilizando? Windows Ya, ¿tienes el Putty o alguna aplicación SSH? Ah, sí, yo uso Zonka Ya, tengo bien Te voy a dar un usuario y una contraseña Vale Déjame buscar Uno soy una contraseña Y te lo Te lo hacemos bien Me voy a ir a todo Eh, esto es el texto MacArthur Mira Estoy Y contraseña Mira, te acabo de enviar por el chat Un nombre de usuario y una contraseña Entonces tú nos compartes tu pantalla Y puedes realizar Eh, el ejercicio que se solicitó Ya ¿Nos vean en el ejercicio? Porque yo me interpruebe ahorita Sí, sí Me interpruebe Todavía vale Lo usuario Pero Ay, ay, ay Que comparto Deberto la pantalla Comparto la canción ¿Está bien? O tengo que conectarme primero Y te voy a mandar un enlace Para que puedas descargar los ejercicios Ahí estoy compartiendo mi pantalla Y Ahí te acabo de enviar el La C A ver Vamos El punto 22 mismo ¿Está bien? estoy adentro excelente entonces tenemos que realizar el primer ejercicio que se solicitó te mandé el enlace para un archivo pdf el cual contiene los ejercicios y tengo un pequeño que no me está cargando el pdf pero no sé no, no me cargó el pdf me sale no, no me abre te comparto el brojo es un archivo pdf fíjate que dice chrome extension ¿tienes algún otro navegador para probarlo y descartar? claro puedo probarle con porque en la pestaña previa si te das cuenta la url que tiene dice chrome extension las dos son ejercicio por su introducción correcto sí, pero no carga mira ¿dónde lo carga? esa es la conexión dice au.tf.com rechaza la conexión si tengo varios navegadores varios broseres entonces puedo probarle no creo que sabe cómo es no creo ah no, sí vale ahí sí ¿es cierto? ese mismo es en efecto entonces si nos vamos a la sección 1 y por favor que el resto de los participantes también si tienen dudas consulta vayan realicemos de esto una conversación para ir aprendiendo ya lo voy a cargar desde ahora voy a aportar esto voy a cargar el documento para tener la doble pantalla tengo acá ya ok correcto ya entonces lo que hemos hecho ha sido conectarnos a través de SSH el clúster y es aquí la primera pantalla que ven todos los usuarios algunos detalles por ejemplo se dan cuenta que hacia la parte inferior de la pantalla de MacArthur tenemos las particiones Slims LargeMem y Deback con información de la cantidad de nodos disponibles en estado idle si hubiesen más nodos utilizados van a haber menos menos nodos disponibles entonces ¿qué es lo que nos decía el ejercicio número uno? si podemos ir a la sección del ejercicio número uno por favor y por favor vayan conversando hagan las consultas correspondientes siéntense libres de 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 conversar ok el ejercicio número uno el comando hostname claro el comando hostname es un comando estándar de de linux pero en este caso la idea es poder utilizarlo a través de 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 sbatch de 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 gestores larga ok entonces las condiciones son ejecutarlo con un único proceso también ejecutarlo con dos procesos iguales con dos procesos en distintos nodos y con un proceso con dos cores reservados ¿cómo podemos hacer eso? según la presentación con el comando sran ¿cuándo ejecutamos? sí ya menos eh le creció un poquito la le creció un poquito la letra parcela ¿no? sí 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 ya no pongo en hostname nada solo ahí no más interior con eso estaríamos entonces ahí ¿qué es lo que ocurre? el comando sran indica que con el parámetro menos n1 va a ejecutar un proceso y el proceso va a ejecutar hostname la diferencia del primero que dice hostname e indica el f3r4 que indica que es el hostname donde estamos parados con sran es enviado a uno de los nodos de cómputo en este caso el nodo cn072 ¿se entiende? a los participantes por favor si pueden abrirse un micrófono yo ejecuté el mismo comando el sran menos n1 hostname y me sale un un número de trabajo que es el 5822 esa es la terminación pero no me aparece el el nodo asignado por ejemplo ssn072 a mí no me aparece no aparece ninguno no, no me aparece nada se quedó en la primera línea que tienes ahí después de hostname ya significa que está esperando que hayan recursos disponibles ah ok ya eso quiere decir que no hay ningún nodo disponible significa que los nodos están con tareas de distintos usuarios ok ya entonces eso va a significar que en el caso de tu tarea va a entrar al momento en que encuentre disponibilidad de nodos ya o sea eso significa que estaría como en la cola en la fila en efecto en efecto ya si podemos seguir con el segundo punto que sea con dos procesos iguales ya ya ¿qué ocurre en este caso? ¿asignó los dos en el mismo nodo? en efecto cuando no indicamos distintos nodos este proceso hostname sobre todo que es un un programa muy chiquitito que se demora muy poco en ejecutarse Slant va a buscar la disponibilidad de recursos que tenga más a mano y los va a ejecutar en este caso ejecuta hostname dos veces sobre el mismo nodo ¿consideren que sí? eso quiere decir que se ejecutaron secuencialmente no en paralelo se ejecutaron en distintos cores en la misma máquina en distinto cuando es paralelo simplemente lo buscó dijo aquí tengo un procesador lo ejecuto tengo otro procesador lo ejecuto ahora ¿cómo lo podemos forzar para que sean distintos nodos? no sé si hay una pregunta cuando hablamos de nodos ¿de qué estamos hablando? ¿de una sesión? ¿de un core? ¿o de un procesador? el nodo a ver el nodo viene siendo un servidor ¿ya? cuando una partición contiene n cantidad de nodos por ejemplo ejecuta el comando ese info ahí están las particiones y la última columna son la lista de nodos cada nodo viene siendo una computadora que contiene memoria RAM contiene procesadores etc y por ejemplo ahí vemos los que slims los que están con el asterisco en nuestra partición por defecto las particiones general large mem gpu y demás son nuestras particiones entonces los nodos es donde se ejecutan nuestras tareas de acuerdo entonces por ejemplo la primera línea dice la partición slims los nodos son cn130 al 132 más abajo hay un nodo que está en drain que se está drenando hay uno después viene los que están en mix que están con recursos disponibles y recursos utilizados significa que a lo mejor tiene de las 44 cpu tiene 15 en uso la otra está libre tal vez el nodo 026 tiene 30 en utilización y el resto libre el alloc significa que esos nodos están completamente llenos en idle son nodos que están completamente libres y a medida de que las tareas de ustedes de los usuarios entran se van a asignar a estos nodos los nodos cambian de estado porque dice tengo las tareas de MacArthur en ejecución estoy completo estoy aquí funcionando y paso a un estado alloc quiero que finalice las tareas del siguiente usuario van a entrar y se van a ir asignando ¿les queda claro? Sí tengo una duda ¿de qué depende el tiempo en el que se asigna la tarea? por ejemplo según lo que se ve ahí hay nodos libres ¿cierto? pero en mi caso todavía no se me ha asignado ninguno ¿de qué depende eso? no se le ha asignado ninguno tú tienes una cuenta en el clúster ¿no? sí sí no sé de hecho entré con mi con mi clave y como te digo él es cerrado en el hostname y dice que está ¿cómo se llama? me asignó un número de trabajo pero dice que está a la espera de recursos y ahí se quedó pegado entonces yo no sé si es un tema de mi sistema o pasa algo más ¿tú ejecutaste eso run hostname directamente? sí ¿cuál es tu usuario para poder revisarlo? porque te voy a dar algunas explicaciones inmediato ¿cuál es tu nombre? y morales y morales o sea y perdón y morales ya ¿qué puede estar afectando? puede ser que tal vez tú como usuario del clúster tengas una QoS que es la cantidad de recursos que tú puedes utilizar puede que estés asociada a alguna reserva de recursos y que esa reserva de recursos esté siendo utilizada puede ser que tal vez tengas alguna partición predefinida dentro de tu usuario pero me llama mucho la atención es que es primera vez que lo utilizo déjame déjame revisar vamos a revisar tiro tu caso MacArthur si puedes continuar con la siguiente parte del ejercicio claro bien disculpa disculpa y morales el 24 11 58 22 correcto ahí creo que le necesitamos y le forzamos a que estaban dos nodos sí así levantó a dos no al 72 y al 73 exacto voy a revisar tu cuenta porque me aparece tu tarea cancelada disculpa tu nombre ¿cuál es? Girel Girel ya voy a revisar tu cuenta pasa ahí todo el curso para verificar tu caso directamente ok gracias ya bueno veamos que es lo que ocurre en el caso de la tarea donde se ejecuta n tasks per node lo que estamos diciendo es ejecuta una tarea por node el número de tareas que queremos que se ejecuten en este caso es una al ser dos procesos forzamos a que se ejecute en dos nodos distintos esto es muy útil por ejemplo cuando tengo una tarea que va a requerir n cantidad de CPUs pensemos 80 y digo ok veo el estado de los nodos y veo que todos los nodos están a media carga y yo digo ok tal vez sea más rápido asignar 5 tareas por nodo para así ocupar una mayor cantidad de nodos y que mi tarea entre o si los nodos están disponibles puedo decir oye necesito que estas 40 tareas se ejecutan en dos nodos y entonces asigno 20 y 20 bueno y en el segundo caso que que nos muestra acá que es la ejecución de una tarea asignando dos cores el número de procesos dice ok voy a utilizar dos CPUs es un ejemplo simplemente para saber cuáles son los parámetros porque al ejecutarlo de esta forma le está ejecutando dos CPUs al proceso a un único proceso de hosting y obtenemos el nodo CN072 el C el C que nos indicaban mira el menos N1 es el número de procesos y el menos C la cantidad de CPUs o de cores que vamos a utilizar con este proceso ya ¿tienen dudas consultas en este punto? ¿tienen alguna duda o comentarios? ¿Esteban? ¿Sí? perdona ¿qué tal? buenos días yo ya he levantado la mano tengo una duda pero no es precisamente esto es que yo estaba conectado en mi cuenta el servidor como que se me cayó y ahora cuando trato de volver a entrar no puedo me parece un un error de 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 el network error y no sé no no sé si le pasó algo a mi cuenta ya veamos 10 minutos déjame revisar ¿me puedes indicar tu usuario por favor? si es FTJ ¿cómo te estás conectando ssh leftraru.nlhpc.cl? sí no no si me conecto siempre igual de hecho me había conectado ahora para seguir los ejercicios lo que el compañero estaba haciendo pero me parece software coast connection a la voz ya mira puedes cambiar leftraru a leftraru 1 al 4 ¿perdón? perdón ya está antes de cerrar lo de vinculación hasta la primera semana de junio ah yo te iba a llamar porque yo le he llegado a los mandes el colega estaba hablando por teléfono la próxima semana ya me entregan todo sí sí ya Fernando perdón Felipe ¿puedes probar cambiando leftraru a leftraru 1 al número 4 1 2 3 4 leftraru 1 punto en el hpc punto cl y probar los 4 post por favor ok Felipe Felipe ¿puedes hacer un tema con alguno de los leftraru entonces coloco arroba leftraru 1 punto en el hpc punto cl claro cuando uno accede al leftraru punto en el hpc punto cl accede a uno de los cuatro nodos pero siglando el número puede quedar en uno directamente ¿y con mi misma contraseña? con la misma contraseña ah si ahí entré excelente perdón ¿por qué ocurrió? había que revisar en qué nodo estabas ok si ejecutaste hostname tal vez te salió leftraru del 1 2 3 o 4 y a lo mejor puede que haya sido un timeout me había aparecido me había aparecido el cuadro claro ya ok gracias voy a dejarlos un momento creo que ya estamos listos para volver a la sala principal así que voy a consultar y volveríamos a la sala principal ok gracias en base a eso en base a esa prueba es como la manera óptima de lanzar un trabajo en vez de pedir todos los porqués de signo ¿cómo estamos por acá para volver a la sala principal? bien ya estamos listos listo disculpen en el caso de la última pregunta que ocurre si no se indicó por default se coloca la partición en slim ¿cierto? porque puse sí sí claro por defecto cae en slim ah ya ya entonces eso sería todo sí compartir ahí después por último de la vuelta me sigue pronto gracias ¿cómo les fue? me imagino que por acá excelente muy bien muy bien o sea ¿quién nos quiere sorprender compartir su pantalla y explicarnos más o menos qué es lo que hicieron? ¿alguien se ofrece o asignado vedocráticamente esteban ahí nos puede ayudar ¿quién fue el grupo número uno? en el grupo número uno está Ángelo no sé quién fue el guía en el grupo número cuatro fue MacArthur MacArthur si estás por ahí ¿me escuchas? sí hola buen día con todos ya por favor ¿podrías presentar tú a todos qué fue lo que hicieron con el ejercicio uno? no 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 sé si acabamos o no acabamos pero pero ahí ahí están viendo mi pantalla sí entonces lo que primero hicimos es probar el primer comando y bueno lo voy a repetir acá bueno primero ejecutamos el el sí luego hicimos el comando para correrlo en un nodo sin un nodo y comprobamos que se ejecutaba en el nodo CN072 y seguido lo ejecutamos en dos nodos entonces se corría en dos nodos y es lo que nos explicaba el profe que se corría en dos se corría en el mismo nodo ¿no? en el mismo nodo la aplicación es un poco pequeña y se logra ejecutar en el mismo nodo la misma aplicación el tercer comando que 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 probamos su programa en el cual le forzábamos a que se haga una sola tarea por nodo entonces ahí veíamos que se ejecutaba ya en dos nodos ahí vemos como sale que se ejecutaba en el nodo 76 y en el nodo 73 y el último comando que alcanzamos a probar es el comando con pero en este caso se ejecutaba en un solo nodo ¿no? un nodo hasta ahí fue lo que llegamos ya sube entonces preguntas si alguien quiere responder está bien ¿cuánto corto reservar por proceso? creo que se dijo que 20 correcto ¿por qué? porque la partición de Slim tiene 20 si yo quisiera reservar más tendría que cambiar mi partición a la partición general ¿qué diferencia hay con la partición general? Slim versus general ¿cuál es la diferencia? hablamos un poco de la diferencia de las particiones porque empezamos a atender unos casos de Felipe y ya entonces Celestea no responde ¿cuál es la la diferencia entre la partición Slim y general? la cantidad de de CPU me está indicando la diferencia de nodos o de memoria RAM exacto Slim tiene 20 CPU por nodo y general la partición general tiene 44 CPU por nodo la memoria RAM de Slim es de 46 GB y la memoria RAM de general es de 187 GB ya entonces si quieren una tarea que ocupe más CPU se van por el lado general o si no requiere más de 20 en Slim está bien ¿qué ocurre si reservo más core de los disponibles? por ejemplo si al menos C en vez de dedicarle 20 le indico 22 ¿qué pasa? disculpe la cantidad de CPU no llega a satisfacer exacto exacto tengo tengo 20 seguro y estoy pidiendo 22 no puedo exacto correcto eso es ¿qué ocurre si no especifico la partición en donde quiero ejecutar mi tarea? la tarea se va a Slim exacto por defecto porque mi partición que yo tengo definida por defecto eso es cha ahí si nos deja de compartir super bien felicitaciones están viendo mi pantalla ¿no? la presentación no estamos viendo la cámara no 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 ahora sí sí ya ahora comandos útiles de celular por ejemplo tenemos el comando scontrol scontrol showjob y el número el número de jobid cada trabajo recuerden que cada trabajo SLAM me entrega un jobid que es único que yo puedo identificar mi trabajo entonces con ese jobid yo puedo saber en qué estado está si es que ha terminado si es que está en la cola para ejecutarse si es que está en ejecución etc incluso puedo saber datos como útiles si yo ejecuto el scontrol showjob me muestra el jobid el nombre del job mi usuario mi user id mi grupo la QS que tengo asignada que son de 120 core la prioridad de mi trabajo el estado a qué hora fue enviado a qué hora se ejecutó la el tiempo de finalización etc tengo mucha mucha información sobre el job así que ahora partimos con el trabajo número 2 dice cree un script de ejecución lanzándolo con ese patch con las siguientes consideraciones utilizar la partición slim reservar un único core ejecutar el comando stress menos c1 el comando stress sirve para poner a prueba los distintos componentes de un computador en este ejemplo estamos pidiendo usar una sola CPU al 100% durante un tiempo ilimitado ya que no será especificado el comando de tiempo no será especificado el término del comando en principio la tarea no debería terminar nunca en relación a esto ¿cuánto tiempo estará la tarea en ejecución? esta pregunta la vamos a hacer una vez volviendo ¿qué comando puedo utilizar para obtener la información acerca de la tarea? y ¿cómo puedo cancelar mi tarea? así que ahora nos vamos a las salas de vuelta y ejecutamos este pequeño ejercicio vamos a abrir las salas gracias ok ¿cómo estamos? MacArthur si puedes compartir tu pantalla bueno la comparto entonces el ejercicio número dos vamos a utilizar nuevamente la partición Slims vamos a reservar un único core y queremos ejecutar el comando S3 el comando S3 es un comando disponible en todas las distribuciones de Linux hago esta aclaración porque como comienza con la letra S muchas veces la gente se confunde con los comandos de SRAN Sbatch y se hace una asociación incorrecta lo que está haciendo el comando S3 es estresar en este caso una CPU pero lo tenemos que ejecutar a través de Slar ¿cómo lo hacemos? con el comando SRAN o en este caso con un script básico para Sbatch MacArthur si puedes abrir un editor de texto no sé si estás familiarizado con Nano o con BI ¿con Nano? ¿con Nano? ¿pero que le corto que ya está en ejecución? cancela ese proceso dale Control C y ahí puedes escribir Nano Enter y vamos a abrir un editor de texto entonces el script básico para ejecutarlo primero tenemos que indicar puedes ir viendo el archivo de los ejercicios todos ustedes pueden ir comentando si es que quieren tener dudas o consultas le copié todo lo que está acá ¿no? bueno muy bien ningún problema la primera línea que es donde está el numeral y el signo de exclamación seguido por Bin Batch eso es lo que se denomina el Chibank que indica qué intérprete de Chil vamos a utilizar como mencionó Pablo durante el inicio del curso todo lo que tenga el símbolo numeral más la palabra S-Batch son parámetros cuando ejecutamos en el ejercicio uno el menos n1 menos c2 ntask per node son parámetros que vamos a asignar de esta forma en este caso el parámetro menos j mayúscula es el nombre de nuestra tarea menos p es la partición a la cual vamos a asignar de forma explícita recuerden que si no asignamos una partición por defecto vamos a utilizar la partición slims y el parámetro menos c1 es la cantidad de cores que vamos a reservar el comando stress si se dan cuenta no va antecedido por el símbolo numeral consulta de momento no disculpa ¿qué tipo de archivo tiene que ser este? esto es un archivo de texto de texto o sea ya o sea lo puedo hacer por ejemplo yo tengo el office writer ¿sirve si lo guardo como archivo de texto? si lo guardas como archivo de texto desde un procesador de texto debería servir lo ideal es utilizar un editor tipo VI Nano GDIT Atom que son editores de texto puro porque por lo general los archivos de procesadores como Writer Word OpenOffice Writer también agregan más información detrás del usuario así que si tienes por ejemplo un procesador de notas o el blog de notas por ejemplo en Windows son te van a dejar el archivo de texto claro ya no es que estoy en Ubuntu estás en Ubuntu si estás en Ubuntu deberías tener uno que se llama GEDIT GEDIT ok el otro el problema que tenía era que no había cambiado la contraseña la acabo de cambiar y o no sé si habrá sido otra cosa pero lo hice y me funcionó ya excelente que bueno gracias bueno MacArthur si puedes guardar el archivo tienes que presionar control o ya un número de un nombre de archivo un nombre puede ser ejercicio punto sh ejercicio uno punto sh ya ya listo y ya puedes salir del archivo con control y si ejecutas el S excelente vamos a ver que tenemos el ejercicio uno entonces para poder ejecutarlo bien debes ejecutar el comando sbatch y el nombre del archivo le puedes presionar tabulador y enter ok ahora como ustedes se dan cuenta esta es la forma que lanzamos tareas al gestor de tareas una vez que la tarea encuentre un recurso va a comenzar su ejecución y esto que nos permite que si tenemos una tarea que requiere de mucho tiempo de cómputo yo la lanzo puedo cerrar mi sesión y me puedo retirar del computador no necesito estar de forma interactiva interactuando con con la terminal en este punto ahora que podemos ejecutar podemos ver el comando show job ese control show job que fue el que nos mostró Pablo más el número del job id ese control show job le escribo le escribo directamente en la consola el comando el control ¿no? ese control con ese ya con ese te indicó ahí que es el job id cada vez que uno suele tiene algún problema siempre le solicitamos el job id porque de esa forma podemos llegar y saber llegar a la tarea en ejecución qué fue lo que ocurrió saber en qué nodo se está ejecutando etc si puedes ampliar tu pantalla por favor ahí vemos la información que nos entrega tenemos el nombre del trabajo el job id el usuario entonces cuando ustedes tengan su cuenta vamos a tener cuentas como la F Tejo la de Felipe y Irene Morales de Yere y así vemos también el job state que dice que es la línea cuatro si es que no me equivoco dice el estado actual es running que está en ejecución y también tenemos en qué momento se envió la tarea el momento de inicio el tiempo de finalización de la tarea la participación la partición en donde se está ejecutando desde qué nodo se lanzó el nodo donde se está ejecutando es decir un sinfín de información que nos puede resultar muy útil o sea lo ideal es que esta información les les permita conocer su tarea pero lo ideal es que al momento de que la tarea finalice ustedes obtengan sus resultados el otro comando que se mencionó es el comando sq que lista la cola de trabajos disponible que tienen su usuario si puede ejecutar ese comando por favor ya te lo anoto aquí en el chat si quieres es no acá estoy buscando del pdf ah ya ok correcto ya si lo voy a poner arriba mira si ejecutas nuevamente el sbatch y el nombre del archivo de tu tarea uno más ahí y ejecutas sq por favor ahora tenemos dos tareas en ejecución entonces esto nos permite que si yo tengo una tarea que necesito ejecutarla n cantidad de veces puedo enviarla directamente al clúster tomando las precauciones para que no sobreescriba los mismos archivos de salida tal vez y tener n cantidad de tareas en ejecución y como canceló las tareas alguien se acuerda del comando el comando el comando s cancel correcto y s cancel toma como parámetro por defecto el job id si ejecutas sq vas a ver que ahora hay solamente una tarea en ejecución entonces de esta forma si yo sé que lancé dos tareas y tal vez dividirlas a uno cancelo la que corresponde tal vez mi script inicial no era el correcto tuve que hacer una modificación cancelo mi tarea y posteriormente cancelo mi tarea incorrecta y vuelvo a lanzar la que está corregida este comando solo les permite ver sus tareas no les permite ver las tareas de otras personas así que ustedes van a poder administrar única y exclusivamente las tareas de su propiedad así que por ejemplo si un usuario lanza una tarea ustedes no se la pueden cancelar y los otros usuarios no le pueden cancelar a ustedes sus tareas un poco ver la información esta es una exclusividad del usuario los únicos en acceder a esta información de manera exclusiva son los administradores del sistema por razones únicas tengo una una pregunta respecto es que no me quedó claro por qué teníamos dos tareas activas porque el comando ese batch más el nombre de tu script las tareas al cluster y ejecuta lo que está en el archivo de texto entonces tú lo envías una vez y la tarea toma tu archivo de texto y lo comienzas a ejecutar tú lo envías por segunda vez lo lanzas nuevamente ah pero fue porque lo lanzamos dos veces correcto ya ¿quedan más dudas consultas al respecto? ya como podemos saber también y adelantándome un poquitito es ver la página de dashboard.nlhpc.cl para conocer el estado del clúster ¿puedes abrir tu navegador MacArthur? por favor esto es un spoiler que ya también se viene dentro de este mismo curso el navegador y abres el dashboard.nlhpc.cl ya lo he abierto excelente aquí ustedes pueden ver el estado del nodo acá tenemos lo que es Waconda al lado izquierdo de la pantalla y al lado derecho cada uno de estos cuadros corresponde a un nodo vemos el estado actual y hacia abajo hacia el final de la página si puedes bajar un poquito MacArthur tenemos las distintas particiones los nodos disponibles de cada partición los nodos libres y las tareas que están en espera por ejemplo actualmente tenemos 99 tareas en la partición general y ahí es cuando le decimos a los usuarios por favor revisen este sitio porque tal vez las tareas que están en general podrían estar ejecutándose en la partición slim que como la ven está disponible en gran cantidad nosotros tenemos el objetivo de que ustedes los usuarios puedan ejecutar ojalá lo antes posible sus tareas y por eso esta información es útil para el usuario Javiera mandó un correo eh ah si Javiera si nos puedes mandar un correo eh todavía más LHPS para no perder el eh bueno ¿tienen más dudas? consultas de lo contrario voy a pasar a las otras salas consultando si ya estamos listos para volver a la sala principal ok asumir el silencio común sí no tengo más duda hola hola ¿cómo estamos por acá? bien estamos terminando voy a pasar a las otras salas consultando y estaremos volviendo ¿te parece? vale sí está vacío no hay ningún trabajo no hay ningún trabajo si haces un H-top aquí pero estoy en realidad aquí estoy afuera entonces no voy a poder ver lo que hacen no hola hola ¿cómo están? ¿estamos listos para volver a la sala principal? sí sí señor voy a preguntar en la sala tres y volveremos vale voy a dejar de compartir la 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 política que tenemos nosotros respecto a asignación de horas tiene que ver más que nada con cuentas anuales si tú necesitaras por ejemplo llegaste al mes 9 y te quedaste sin horas lo que tienes que hacer es una nueva solicitud no existe como ahora igual nosotros agregamos un umbral de horas extras a lo que tú solicitas en el caso de que se pasen para obviamente no quede bloqueado tu cuenta pero así funciona básicamente el tema de las horas y entre las cuentas la verdad es que es una bolsa de horas por ejemplo somos 5 usuarios tenemos un millón de horas para 5 cuentas no tenemos que hacer la resignación entre las cuentas sino que estamos ocupando la misma hora de la bolsa ok eugenio como estamos por acá creo que nos faltaba solamente la pregunta número 3 que dice para poder lanzar tareas debo conocer el user cluster que comando permite conocer el estado de las particiones y eso lo vimos ya estamos porque lo vimos en el ejercicio anterior exactamente el ese info así que estamos ok vamos a cerrar entonces ok vamos a cerrar Gracias. ¿Cómo les fue? ¿Quién nos quiere sorprender? Por acá, excelente. Muy bien. ¿Quién nos quiere sorprender? ¿Voluntarios? ¿No? Ya, Esteban, aquí en las cifras. ¿El grupo 2 quién es? Creo que es, ¿no? ¿Estamos en el grupo 2? Sí, creo que éramos el grupo 2. No recuerdo bien. Entonces te invito a compartir, Levante. Vale, permíteme salir aquí. No, me dice que no puedo compartir. ¿Qué otro participante está compartiendo? Dale ahora, ven. Voy a compartir la pantalla completa. Para mostrar que, bueno, inicialmente tomamos ventaja. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o algo así, pero pues iba como a relatar lo que estuvimos haciendo un poco. Que a través de la wiki generamos el script que necesitábamos para ejecutar el ejercicio 2. El cual nos indicaba que debíamos utilizar la partición Slims. Que reserváramos un único core. Y que el comando ejecutado era 3-C1. Y aquí le indicamos la partición Slims. Se nos indicó que usáramos OpenMP. Te pide datos personales. El nombre de la tarea. El número de procesos queda determinado a 1. Pero el número de cores venía por defecto 20. Se puso 1. Y aquí por último se ponía el S3-C1. Y al final copiamos esto. Creamos este script-batch. Que tiene exactamente lo que tiene en el otro lado. Y luego hicimos un... No, 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 no. Era este. Un S-batch del ejercicio CH. Ejercicio 2-CH. Esto nos devolvió un job-id. ¿Sí? Y luego hicimos un S-Q. Para poder observar la cola de trabajo que se tenía. Nos dio toda la información. En este caso pues además nos dio el nodo de list. Y luego ingresamos a el nodo. A través de S-C-H. Para ver cómo estaba el proceso. Eh... Perdón. S-H. Listo. Y... Listo. Y aquí pudimos ver un H-TOP. Ah, bueno, no. Perdón. Ejecutamos además un... Este... Ejecutamos el siguiente comando que era el S-Ctrl. Si no me equivoco. Permítame confirmarlo. S-Ctrl-Job. Sí. Este acá. S-Ctrl-Meno-DD. Y el trabajo que teníamos acá. Que era este. Y había uno que era el menos DD. Esto no da la información. Pero menos DD. Nos va a decir. Esta información de acá. Para saber cuál es el CPU ID que estamos estresando. Y con H-TOP. Pudimos ver que S7. Que es el 8. Porque este empieza en uno. El otro empieza desde cero. Es este procesador que está aquí. Este proceso. Está completamente estresado. Salimos de acá. Y... Eh... Luego que terminamos. Ya hicimos un S-Cancel. Con el J-O-I-D. S-Cancel. Y el J-O-I-D. Y esto. Aparte. Ah bueno. Ahí está. Y aparte de que se cancela. Como lo estamos haciendo dentro del nodo. Termina nuestra vinculación SSH con el nodo. Y si vemos la cola. Ya no hay cola por ejecutar. Básicamente eso fue todo lo que hicimos en el ejercicio número 2. Perfecto. Entonces pregunta. ¿Cuánto tiempo estará la tarea en ejecución? ¿La respondo yo? ¿O dejo que alguien más participe? Si alguien gusta responderla, Tadía. Si la quieres responder tú. No más allá de 30 días o no. Perfecto. 30 días por defecto. 30 días es el número máximo de tiempo de ejecución en todas nuestras particiones. En debat son 30 minutos. Igual Pablo nos comentó algo bastante interesante. Es que si la tarea no está utilizando los recursos tal cual como esta. De forma, está desperdiciando recursos. Creo que eran dos horas. En dos horas la tarea posiblemente va a ser finalizada. Con un aviso anticipado de una hora. El cual el usuario puede contactarlos a ellos. Y hacer que la tarea continúe por algún... ¿Cierto Pablo? Algo así. Por ejemplo, si yo reservo 20 CPU y de las 20 estoy ocupando solamente 10. Nosotros tenemos un monitoreo en donde a las dos primeras horas que detectamos, vamos a mandar un aviso indicando que está haciendo una sola utilización de recursos porque reservó 20 CPU y en realidad está ocupando 10. A las siguientes dos horas de haber llegado el aviso, nosotros cancelamos la tarea. ¿Ya? Porque en realidad está haciendo su utilización y esas 10 CPU pueden ser necesarias para otro investigador. ¿Ya? Ahora 10 CPU es poco. Pero si nosotros las llevamos cuando reservan 200 CPU y solamente ocupan 50. ¿Qué pasa con las otras 150 CPU que están ahí? Son importantes para que otro investigador las pueda utilizar. Entonces por eso siempre estamos monitoreando si es que hacen correcto uso de los recursos. Ahora podemos hacer excepciones, podemos meterlo en lista blanca si es que un job tiene ese comportamiento y después a las quinta horas de ejecución empieza a ocupar todos los recursos porque puede pasar. Que primero hace un preprocesamiento y luego empieza a ocupar todos los recursos. Ahí nos tienen que avisar un correo a soporte. soporte.arroba.nlhpc.cl y explicar por qué motivo desean que su job esté en lista blanca. Ya. Hay una pregunta, perdón Pablo, de alguien, Rodrigo Leal, que ya bajó la mano, no sé si... Sí, sí, o sea, más que nada consultar si lo que vimos ahí con el HTOP era similar a lo que uno puede ver con el dashboard por la web o es más completo siempre... Lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa... O sea, en el tristórico es lo mismo, pero como vimos en el HTOP, cuando nos conectamos al nodo de cómputo, había más de un usuario ocupando el mismo nodo. Entonces no necesariamente lo que te muestra el dashboard es un reflejo de cómo se está comportando tu tarea. Porque acá solamente estamos ocupando una única CPU. ¿Ya? Y el dashboard me va a mostrar que el uso de comportamiento del nodo está a la mitad, al 50%. Pero tu tarea está ocupando una única CPU al 100%, entonces se está ejecutando bien. Entonces no muestra la realidad porque el dashboard te muestra el nodo completo. Ah, ok. Que está ahí, te muestra el nodo completo, pero tu tarea está ocupando un único procesador de ese nodo. Entonces nosotros tenemos otro sistema en donde, no sé si los usuarios que están ocupando las cuentas, han visto sus correos. Cada vez que ustedes lanzan una tarea, se les manda un correo con un link único, en donde pueden monitorear el comportamiento de esa única CPU que están reservando. En este caso una única CPU, porque si reservan 10, nosotros les mandamos un link slam, en realidad, no nosotras. Automáticamente les manda un link en donde ustedes pueden ver el comportamiento de su yo. Solamente de su yo. Y no del nodo completo, porque el nodo completo no refleja la realidad de su yo. Ahí lo que está mostrando Edgar es lo que nosotros mandamos por correo. Bueno, ahí muestra que fue cancelada. En los gráficos no muestra nada porque se computó menos de 10 minutos. Nosotros tenemos estas sondas que colectan datos de cada 5 minutos. Van recolectando datos y te van graficando en el tiempo. Si a esta tarea les hubiésemos dejado más tiempo corriendo, claro, acá hubiésemos tenido datos del comportamiento. En memoria RAM no hubiésemos tenido nada porque no estamos estresando RAM, sino que estábamos estresando CPU. La CPU hubiese mostrado más gráfico. Pero exactamente eso mismo te manda y esto es exactamente la CPU que tú reservaste. O que Solam te asignó en realidad. Tú pides 10 CPU y Solam dice que ese CPU te va a asignar. Perfecto, muchas gracias. Pero, con gusto. Entonces, la otra pregunta. ¿Cómo puedo cancelar mi tarea? ¿Qué comando se utiliza? Se cancel. Se cancel, perfecto. Para lanzar una tarea, ¿qué comando debo utilizar para ver el comportamiento del clúster? ¿Qué comando debo utilizar para ver el comportamiento del clúster? No, no, no. Fácil. S-info. S-info. Ok. Ahí, Mario. Con el S-info, ideal siempre cuando se conecten al clúster, ejecutar un S-info para que vean cómo está el estado de las particiones, en qué particiones y nodos disponibles. Porque, no sé, si hay un... Si, por ejemplo, en la partición Slim, está llena, y si lanzo una tarea en el Slim, voy a caer en la cola. Y puede ser que, en general, la partición general, esté disponible y la lanza ahí, porque se va a ejecutar de forma inmediata. Entonces, siempre es importante ver cómo están los recursos, en qué partición puedo lanzar, para no caer en la cola y poder lanzar de forma más inmediata. Voy a compartir mi pantalla. Ya, dice, monitorear mis tareas en cola. Bueno, con el comando SQ, como vimos, podemos monitorear la tarea en cola. Tenemos distintos sitios, que el dashboard es uno de ellos, que nos muestra cómo el estado del clúster, cómo se está comportando. Bueno, acá nos muestra que la partición está dividida en dos grandes partes, que es Huacolda y Lestraru. Huacolda son los nodos Large, Min, Generar, GPU, y Lestraru, son todos los nodos de Slim. Acá podemos ver que Slim tiene menos uso, así que lo ideal cuando vayan a lanzar, lanzan el Slim porque está más desocupado. Todos los verdecitos de Slim, los que están marcados más en rojo, son los que tienen mayor uso, que se están ejecutando de forma correcta la CPU. Los que tienen un color como más blanco, por ejemplo, son los que se están ejecutando tarea, pero puede ser que tenga su utilización de recursos, que reservé las 20 CPU, pero no las estoy ocupando todas, o puede ser que es una tarea que reservó, no sé, 5 CPU. Puede ser. Ideal siempre es fijarse en eso. Y bueno, acá en la cola de general hay 151 tareas esperando ser ejecutadas. Si yo lanzo otra tarea más en la partición general, voy a caer en la cola y voy a hacer ahora el 145. Esto se va actualizando constantemente. Entonces lo ideal es ocupar otra partición que no esté tan llena como general. Tenemos el... Tengo una consulta. Sí. Más allá de la diferencia entre Slim y general, ¿por qué hay tantos trabajos en general y no en otros? ¿Tiene alguna ventaja sobre la otra? La ventaja de general es que tiene mayor cantidad de CPU. Tiene un poquito más del doble. Tiene 44 CPU. Tiene más memoria RAM. Ahora... ¿Pero eso sobre Slim y sobre las otras particiones? Sobre Lashmen, lo que pasa es que nosotros... Lashmen son para tareas que tienen mucho uso de RAM. ¿Ya? Por ejemplo, este tiene 700 y algo... 765 creo que de RAM. Ah, sí. 700. Acá está el número. 765. Lígate RAM. Si yo no reservo un número... No sé. Elevado de RAM. No me va a dejar lanzarla ahí porque dice, oye, tu tarea se puede ejecutar perfectamente en un nodo que tenga menos RAM. y no en estos nodos que son para tareas que sí realmente requieren mucha RAM. ¿Ya? Porque son pocos nodos. No son muchos. O sea, por las dimensiones de trabajo la mayoría encaja en general. Exacto. Exacto. Por las dimensiones de trabajo, la cantidad de memoria RAM que utilizan, encajan perfectamente en general o podrían también calzar en Slim. Acá, no sé, tendríamos que analizar qué tareas están en cola, cuál es su WS-batch porque perfectamente podrían haber lanzado en Slim y no caer en la cola. Tal vez estos investigadores no serían el trabajo de ver en qué partición está más desocupada para que se ejecute más rápido. O sea, puede ser todo. O requieren las 44 CPU y tienen que esperarlo. O sea, tienen que caer en la cola. Igual esta cola va avanzando más rápido. No es que sea como eterno. ¿Ya? Hay nodos que son menos, por ejemplo, GPU, que son dos nodos de GPU, en donde igual tenemos que cuidar esos recursos. Por ejemplo, si tú no usas GPU, nosotros impedimos que tú utilices la partición GPU si no vas a utilizar las GPU. ¿Ya? ¿Cómo evitar su utilización? Claro, porque son una que es caro, el uso de GPU es caro y para que lancen tareas que no usan GPU, mejor se las dejamos a investigadores que si realmente la están utilizando y la van a utilizar de mejor forma. Ok, gracias. Ok. Bueno, esto, cuando yo hago clic sobre el ícono acá, no sé, puedo ver el comportamiento del nodo. Ojo que esto no refleja el comportamiento de mi tarea en específico, sino que es el comportamiento del nodo y puede ser que acá en este nodo existan cinco tareas viviendo simultáneamente. ¿Ya? No hay problema en eso. Bueno, como mostró Edgar hace un rato, también podemos monitorear el estado de mi tarea o el estado del nodo donde yo lancé la tarea con el comando htop. ¿Ya? Htop es bastante potente, hace lo que tiene que hacer, así que nosotros lo ocupamos mucho para ir viendo cuáles son los comportamientos. Como vio anteriormente, también es importante saber en qué CPU estoy lanzando mi tarea, porque pueden existir más de un usuario ocupando el nodo, entonces tengo que saber qué CPU estoy yo trabajando. y el ejercicio 3. Hacemos el ejercicio 3 y luego nos vamos a un break, ¿les parece? Entonces, ejercicio 3, dice crear un script para lanzarlo con ese patch con las siguientes consideraciones. La partición al lanzar es slim, reservar un nodo completo, ejecutar el comando es 3 menos C 40 y el tiempo es menos T 10. ¿Ya? Lo ideal que sea 10 y no menos, puede ser 15 minutos, eso es M es minutos. ¿Ya? ¿Para qué? Para que después podamos compartir el gráfico del comportamiento de su york. Verificar en qué nodo se está ejecutando su tarea, acceder mediante SSH al nodo para ejecutar el check-off. ¿Cuántos recursos de CPU está utilizando la tarea? Tenemos que ver cuántos procesos está ejecutando o cuántos hilos también puede ser. ¿Cómo sería la manera correcta de lanzar la tarea con el fin de hacer el uso óptimo de los cores disponibles en el nodo? Compare y explica el uso de CPU entre los puntos 3 y 4. Así que lo invitamos a las salas. Ahí Esteban no... De ahí ya estamos abriendo las salas. Vamos a esperar que terminen de ingresar a la sala el resto de participantes. MacArthur, ¿cómo estás? ¿Puedo compartir tu pantalla, por favor? Hola. Sí, claro. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. ok, en este ejercicio vamos a poder hacer acceder a los nodos, por política no podemos acceder a los nodos si no tenemos tareas en ejecución para crear el script necesario de este ejercicio vamos a abrir la página de web wiki.nlhpc.cl y vamos a ver el generador de script que tenemos disponible así que si puedes mostrarnos tu navegador entonces vamos a seleccionar nuestra partición slims en la parte de arriba seleccionar una partición slims vamos a colocar un correo electrónico puedes colocar personal si quieres no hay ningún problema y en este caso el nombre de nuestra tarea puede ser ejercicio número 4 ejercicio el nombre que lo queda y ya vemos que comienza ya a llenar algunos 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 datos entonces esto ya no sé para poder realizar ciertas modificaciones en nuestro en nuestro editor de texto posteriormente mira copia lo que está ya en el script no vamos a modificar nada más para hacerlo todo de forma manual copia y pégalo en entonces lo que necesitamos en el ejercicio número 4 como es slims necesitamos que sean 20 procesos en el n20 a ver tienes que subir a donde está el número déjame ver el grabo y a ver allá afuera sí entonces el número de procesos es 20 sí 20 podemos forrar tanto la memoria como el menos c borra esas dos líneas no son necesarias en este ejercicio la cual el menos c y el memper cpu no son necesarios en este caso y dejamos ese batch no agrega una línea enter allá el símbolo numeral ese batch y vamos a indicar que son 20 tareas por nodo guión guión n tasks guión per guión node igual 20 sin espacio debe haber un igual los parámetros que están con un solo guión pueden ser con espacio los parámetros que dice que tienen doble guión como ntask per node y el mail y el mail type quien si se dan cuenta es con un igual así que ahí debes indicar ntask no igual 20 ok y ya podemos bajar hacia el final hasta abajo donde dice comando si se dan cuenta la línea que dice toolchain módulos y comando son líneas comentadas solamente para un ordenamiento general que entregamos y ahí colocamos nuestro comando es 3 menos c40 menos t15 m le ponemos cuánto tiempo 15 m 15 minutos entonces vemos que vamos a reservar en este caso vamos a lanzar 20 procesos y los vamos a agrupar en un solo nodo completamente porque vamos a decir queremos que en un nodo corran 20 procesos y estamos ejecutando un comando que dice stress c40 ya vamos a guardar este archivo y lo vamos a lanzar con sbatch disculpa creo que falta una s en el ntask pero no ntask en efecto falta una s ntask pero no correcto ok ahí sí ahora guardamos y salimos entonces ahora ejecutas sbatch y el nombre del ejercicio ya entonces hemos lanzado nuestra tarea con el comando sq vamos a ver el estado de nuestra tarea actualmente está pendiente en este caso vamos a volver a ejecutar sq para ver en qué momento ahí ya se encuentra en ejecución vemos que en el nodo en donde se encuentra en ejecución es el cn132 los usuarios no pueden acceder a los nodos a menos que tengan tareas en ejecución entonces en este caso para poder acceder al nodo cn132 simplemente ejecutamos ssh espacio y el nombre del nodo perdón ssh y el nodo en donde está en ejecución tu tarea le ponemos en el cn132 correcto tú le indicas que yes y te va a abrir la contraseña que te entregué para tu usuario a la misma es la misma sí ya a ver déjame donde la tengo déjame sí déjame si la encuentro yo antes no sé si me la puedes enviar nuevamente porque no la encuentro aquí la ventana del estoy buscándola en este preciso instante comencé compartiendo no ahí te la puse en el chat de Jesús muy llata parece que no no he interesado creo que debo escribirla ahí estás dentro del ahí entro ya dentro entonces ahora lo que vamos a ejecutar recuerden que uno accede a través de los nodos de login que son el claro uno al cuatro las tareas se ejecutan en estos nodos y ahora podemos ejecutar el comando htop directamente y bueno aquí es importante notar que los nodos tienen 20 CPUs y nuestro comando indicado es 3 menos C40 si vemos la columna CPU porcental que está ahí porcentaje vemos que hay varios procesos que están corriendo en un 55 57 60 70% y que van rotando constantemente ya ¿entienden qué es lo que está ocurriendo? ¿me escuchan? sí ya entonces nosotros estamos ejecutando el comando es 3 menos C40 pero tenemos 20 CPUs los nodos no se encuentran en su uso óptimo esto es lo que se denomina el cambio de contexto tenemos una tarea que se ejecuta un un microsegundo y la siguiente tarea se vuelve a ejecutar y hay un cambio de contexto por eso están estos porcentajes que están cambiando constantemente si pudiésemos salir de acá y editar nuestra tarea nuevamente lo puedo abrir otra pestaña bueno ya excelente y editemos nuevamente el archivo cambiamos el comando es 3 menos C40 por menos C20 de aquí ya tenemos una relación directa al número de procesos de Sbatch menos N20 con el comando de 3 de C20 grábalo y por favor vuelve a lanzar esta tarea con Sbatch y que debe haber cambios acá no ahí no hay cambios porque recuerda que tú tienes una tarea en ejecución y en la segunda pestaña lanzaste otra tarea en ejecución ejecuta por favor el comando SQ ah correcto ya entonces la tarea que termina en 525 está en ejecución en el nodo CN 086 debes acceder a ese nodo un SSH al CN 086 debería tenerle todavía debería tenerle que estamos adentro que estamos adentro ejecutemos H2 ya comparemos la primera pestaña con la segunda de la columna de CPU ¿qué valor tenemos acá? 199 tenemos valores cerquenos al 100% y en la primera pestaña están por la mitad nomás claro ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿alguien me lo puede explicar? ¿alguna idea? ¿comentarios? que el CPU el CPU está tratando de atender los 40 los 40 procesos claro claro mira tenemos que en este nodo tenemos 20 CPUs donde están corriendo los procesos que están solicitando 40 entonces cada CPU tiene que estar atendiendo dos tareas por eso tenemos las divisiones de 50 minutos de 50% 70% y en la segunda pestaña como hemos solicitado un 3 menos 20 cada uno de los procesadores se encarga de una de estas tareas y tenemos este valor mucho más cercano al 100% de manera constante y si baja vemos que baja a un 99.8% 99.5% tal vez un 97% recuerden que también hay procesos que están corriendo de manera interna que corresponden al sistema operativo ¿dudas al respecto? ¿ya? ¿sí? ¿podrías repetir la explicación? la explicación que en este caso como el comando estrés está solicitando 20 procesadores que el nodo tiene 20 procesadores los valores cada procesador está encargado de un proceso de estrés ¿ya? por eso tenemos valores cercanos al 100% en la columna CPU y de esa manera tenemos valores mucho más estables y también hay que considerar que cada nodo tiene procesos internos que están en ejecución que corresponden al sistema operativo y en el otro en el caso de la ventana donde de la izquierda donde el porcentaje de CPU varía de forma constante entre valores que van desde el 50% al 70% 80% ahí es donde estamos solicitando el doble de procesadores y cada procesador está atendiendo dos tareas al mismo tiempo entonces tiene que ser un cambio de contexto que significa que ejecuta un un periodo una tarea luego cambia a la segunda tarea y están constantemente cambiando el uso óptimo es la segunda pantalla ¿se entiende? sí creo que sí lo ideal lo ideal siempre es buscar que el uso de las CPU se acerquen al 100% porque en el primer caso lo que estamos solicitando es mayor recursos de los que la máquina en sí tiene lo que es una sobreutilización en el caso de que hubiésemos solicitado menos recursos y hubiésemos pedido menos c5 pero el parámetro de ese batch sigue siendo 20 estaríamos bajo una subutilización al decir requiero tantos recursos pero una tarea menor ya voy a pasar a preguntar por las otras salas y para dar el ejemplo en vivo vamos a ver qué es lo que dicen los otros grupos así que si tienen dudas no duden en consultarlo también en la sala general muchas gracias no sé si podemos cancelemos la tarea estamos terminando estamos terminando ah ya vamos un segundito si si mira SQ SQ y vamos a ver el ID de la tarea de nuevo ah no ya terminó ya terminó no sé si quieres revisarlo o algo o vamos a o sea tengo la duda porque decía 10 minutos y pasaron menos de entonces mira no sabemos mira S control es que S control se descanso a mostrar información S control espacio show ah no control c bueno S control show yo show espacio yo no espacio y el ID de la tarea que está un poquito arriba 241167 41164 41164 41164 ahí la tarea partió a las 1051 terminó a las 1101 efectivamente estuvo 10 minutos ejecutándose pasamos a la sala principal dale gracias y vale gracias ya listo como le fue bien me imagino presentó el grupo número 1 presentó el grupo número 2 que presenta el grupo número 3 quien estaba ahí ya comparto pantalla por favor digo se ve si perfecto el ejercicio decía que había que crear un script para lanzarlo con ese batch con las siguientes consideraciones tenía que hacer particiones y reservar el nodo completo y ejecutar el mismo comando que en el ejercicio 2 pero esta vez con 40 nodos y con un tiempo de 10 minutos en este caso lo creamos con el generador de script del laboratorio bueno en este caso aquí está la partición el nombre de la tarea y los cpu en este caso como cada nodo tiene 20 cpu al poner 20 ya se reserva completamente el nodo y colocamos en este caso el comando que sería stess menos c menos c40 menos c10 minutos lo copiamos y generamos en este caso un script con extensión sh con el mismo que nos creó el generador y con ese batch lo ejecutamos ahí ahí el entra de nuevo porfa antes de lanzarlo ahora cambia el estrés menos c40 como está la primera parte que es la para que vean los chicos menos c40 ahí sí el de ese batch está centrado en el nodo CN103 y con el chat nos fuimos a ver cómo estaba ejecutándose el script y aquí tenía un problema porque en este caso como cada nodo tiene 20 procesadores y nosotros le pedimos 40 se empiezan a ejecutar en bloques de 20 pero en este caso igual empieza a tener problemas y no se ejecuta totalmente de hecho a pesar de haberle pedido en este caso un stack que ejecuta el 100% de la capacidad del procesador se puede ver que se ejecuta el 45 67 y así va cambiando exacto entonces lo que está pasando ahí es que tenemos dos procesos y una CPU entonces una CPU tiene que atender a los dos procesos entonces está conmutando por eso no vemos que ninguno está al 100 sino que bueno hay unos que están como al 99 pero el otro proceso está al 1 pero siempre está conmutando para atender a los dos procesos y los dos puedan avanzar pero claro entonces la pregunta ¿cuántos recursos de CPU está utilizando la tarea? ¿el 100%? ¿pero el óptimo? no ¿cierto? estaría lo óptimo entonces continuado entonces ¿cómo sería lo óptimo? en este caso en el grupo también se habló de que bueno lo óptimo sería reducirlo a 20 y por eso tenía el exterior menos a 20 y de esa forma sí se estaría utilizando del 100% de los recursos lo otro sería cambiarla la partición por una que tenga un poco más de recursos o también separarlo en dos nodos en este caso se pueden separar las tareas en dos nodos entonces va a tener un bloque de 20 en un nodo y otro bloque de 20 en otro nodo perfecto perfecto ¿todos de acuerdo? ¿sí? asumo que sí sí exactamente pueden una decir que sean 20 CPU o sea el 3-C20 otra me puedo ir a la partición a la partición general y en el en el menos C decirle que sean 40 o otra es que sería el menos N 40 el N times per node 20 y ahí se estarían ejecutando en dos nodos distintos Felipe Tejo tiene una pregunta pregunta hola mira yo me he fijado que en algunos casos ese número de porcentaje marca más del 100% en algunas tareas ¿qué representa que marque más del 100%? que está estresando la CPU pero súper bien puede ser que el 100% tiene muchos procesos corriendo efectivamente muchos procesos corriendo más de lo que más de la cantidad de CPU que tiene entonces si se va a llevar a un a una sobreutilización de recursos lo correcto sería irte a un nodo que tenga menos o ver si tu tarea es MPI y poder lanzar el múltiplo de CPU ahora que tenga mayor cantidad de procesos corriendo no es tan bueno porque cuando tengo muchos procesos corriendo por ejemplo acá 40 40 procesos y solamente 20 CPU mi tarea se va a demorar mucho más porque cada CPU cada proceso no está siendo atendido al 100% sino que un 50% si yo forro lo llevaba un promedio en un 50% cada proceso entonces se va a demorar el doble del tiempo claro es que ahí me queda de la duda porque si tenemos muchos procesos y no tenemos la suficiente lo suficiente CPU entonces claro entiendo que ese porcentaje baja como es el caso que se está explicando acá que hemos reservado 20 pero estamos lanzando 40 y por lo tanto se representa el 50% pero entonces no entiendo por qué si marca más debiese seguir considerándose como una sobreutilización de recursos no se supone que cuando hay sobreutilización ese porcentaje baja que es lo que estamos viendo acá baja en el sentido del uso de cada proceso pero aumenta en el en tu porcentaje total porque si tú ves tienes 40 procesos y en el trito rigor tus CPU son 20 si nosotros promediamos todo este número está ocupando el doble de lo que tiene el nodo si lo promediamos es 50 ¿cómo? si lo promediamos tiene que ser 50 sí sí pero estás tienes más hilos corriendo de los que yo tengo o sea cada proceso debería estar en una CPU sí entonces tú estás corriendo 40 en donde solamente yo tengo 20 claro por eso es que el porcentaje baja por eso el porcentaje baja pero la cantidad de procesos que tú tienes es el doble de lo que yo tengo como recurso claro es que mira yo estaba haciendo el ejercicio este que hicimos por mi cuenta y entré a un cierto nodo y claro por ejemplo veo algunos procesos que obviamente no son míos pero que están en 722% por ejemplo entonces claro me quedé con la idea de que si ese porcentaje baja es porque existe una sobreutilización entonces entiendo que si aumenta me hubiese una sobreutilización o no pero que es la verdad que no entiendo ya mira acá el porcentaje si nosotros vemos promediamos todos estos 40 claro nos va a dar un 50% que sería como su utilización pero en cantidad de hilos si nosotros vemos en cantidad de procesos que tenemos tenemos 40 procesos si esos 40 yo los llevo a cuántas CPU yo tengo estás utilizando más hilos de las CPU que yo tengo entonces ¿esa es subutilización o sobreutilización? nosotros lo calificamos como sobreutilización de recursos porque está lanzando 40 procesos en donde yo solamente tengo 20 CPU cada proceso deberíamos relacionar un proceso una CPU ok si yo lanzo dos procesos los cuales corren de forma paralela y solamente estoy reservando una sola te va a estar conmudando tu trabajo en sí estaría si yo lo promedio si estaría utilizando como lo muestra acá arriba el htop el 100% de cada CPU sí pero tu proceso en realidad está conmutando a cada rato otro puede ser que un proceso sea secuencial por ejemplo Python es secuencial si no lo programas como como paralelismo con paralelismo ¿cachai? pero Python por sí es secuencial si hay una tarea que pese mucho Python va a trabajar en un único proceso y se va a elevar y capaz que se deniegue el servicio pero son temas de software ¿cachai? ok entiendo entonces si veo que está por sobre el 100% eso es claramente un mal indicio porque estoy saturando la máquina al máximo ¿no? algo así exacto si está sobre el 100% en una única CPU lo ideal es ver la forma de que tu software utilice más de una CPU para poder trabajar ok entiendo pasa bastante con Python Python tienes que ver la forma de usar paralelismo para que un proceso ocupe el CPU super muchas gracias Pablo ok ya ¿alguna otra pregunta? entonces nos vamos a break son las 11.15 ¿está en cuánto tiempo de break? en 10 minutos nos vemos acá entonces a las 11.25 volvemos bueno había una pregunta en el en el chat de Edgar que se la respondí por interno pero igual en qué plataforma se basa el monitoreo es un software o sea el monitoreo lo desarrollamos nosotros es un mountain house así es un mapa de calor básicamente el cual va tomando los estados de los nodos con los con los comandos que entrega Slam con SQ con SINFO que así vamos obteniendo y la API de Slam así que así vamos construyendo nuestro dashboard ¿ves mi pantalla cierto? ¿sí? si se ve la pantalla está en el ejercicio 3 reserva memoria RAM nosotros hasta el momento no hemos reservado memoria RAM cuando nosotros no indicamos la memoria RAM que queremos por defecto nos asigna un giga ¿ya? así que para reservar memoria RAM se usa el bueno la palabra clave que es el numeral ese patch menos mem por CPU o per CPU que es 2300 en el caso de Slim ¿por qué 2300? porque los nodos de cómputo de de Slim tienen 20 CPU y 46 gigas de RAM si dividimos nos da 2300 si yo reservo por ejemplo toda la CPU y más RAM de la que tengo es imposible pues lo mismo que pasa con la CPU yo no puedo reservar más CPU de las que tengo disponible exactamente lo mismo con la RAM pero podría jugar podría no sé reservar un nodo tiene 20 CPU en Slim podría decir que reserve 10 CPU y acá la memoria RAM sea 4600 entonces tengo más memoria RAM porque mi software requiere más memoria RAM y menos CPU a modo ejemplo entonces pasamos al ejercicio 4 dice crear un script para lanzarlo con ese patch con las siguientes consideraciones la partición a lanzar es Slim reserva un único core debes enviar un correo electrónico cuando la tarea cambie de estado ejecutar el comando es 3 menos m1 menos bm ahí estoy reservando 2048 mega diciendo que no libere memoria RAM durante 10 minutos ¿qué ocurre con la ejecución? ¿cuál es la razón? modifique el script para modificar el script para ejecutar la tarea ¿cuántos recursos RAM está utilizando la tarea? así que pasemos a la sala ya se están abriendo las salas así que vayan accediendo a ellas bueno bueno por favor se puede compartir tu pantalla hola si a No, 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 no. Escuchamos, ¿puedes compartir la pantalla para que realicemos este ejercicio? No sé qué pasó, pero no te escucho. A ver, no se ha pasado. Me comparto pantalla. Ya, excelente. ¿Los demás me escuchan a mí? Ahí sí, ahí sí ya mejoró. Ah, ya, excelente. Sí, ahí sí ya. Ya. Bueno, tenemos que acceder nuevamente al clúster, obviamente, para poder realizar esta tarea. Ya, en el cargo de aquí, ¿no? Sí, si te das cuenta, al parecer tuve un problema de red o se cayó por tiempo. Así que, ¿puedes abrir una nueva sesión si quieres? A ver, no sé si está compartida mi pantalla. Sí, se está viendo tu pantalla. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, pero las dos sesiones que tienes ahí abiertas están cerradas. Sí, parece que no es conmigo. Tienes que volver a conectarte. Ahí dice. Sí. Bueno, eso sucede porque la tarea del ejercicio anterior duraba 10 o 15 minutos y entre la duración de la tarea y este break, ya pasó más tiempo. Y volvemos a las distintas costes de acceso que son los left-out. Muy bien. Entonces, el ejercicio número 4, que estábamos presentando, el ejercicio 4, por favor. Sí, ejercicio 4. Tenemos que ejecutar el comando stress con una serie de parámetros, donde se destaca el que está reservando 2048 megabytes, el equivalente a 2 gigabytes de memoria RAM, por un periodo de 15 minutos. Ya, a ver, sería 3. Sí, pero recuerda que lo vamos a ejecutar desde un script de ese batch. Ya, entonces le generamos un nuevo. Sí, así que puedes copiar, por ejemplo, cp, el ejercicio 2.sh, y lo copias ejercicio 2.sh a ejercicio 3 o ejercicio 4, en este caso, para que corresponda. Y vemos un comando para copiar archivos y carpetas en Linux. Entonces, ejercicio 4. ¿Y qué es lo que nos está solicitando este ejercicio? Lo primero es utilizar la partición Slim, vamos a reservar un único core, el menos C1. Y en este caso, puedes guiarte también por el archivo del ejercicio, y ejecutar el comando stress menos m1. El menos N20 y el ntask per node 20 no son necesarios en este caso. Ya, a ver, se borra de aquí. Sí, borra esa línea completa. O puedes comentarla. Como comentamos en ese batch, agregando un segundo símbolo numeral al inicio de la línea. Ya, en efecto. Y la segunda línea que es de ntask per node, también le agregas un segundo, esa, esa. La segunda línea a comentar. Correcto. Ya. En lo personal, llamó, llamó, bueno, bien digo, en modo personal y mis propias preferencias, yo suelo borrar las líneas que están comentadas una vez que mis scripts ya están trabajando. Sí. Y todos los cambios que hago, si necesito cambiar el número de procesos, números de core, los comento y cuando logro obtener una receta para alguna tarea, todos los comentarios los elimino para una lectura más fácil. Así que por lo general van a ver que mis scripts, cuando yo les envío, están sumamente ordenados, pero por lo general detrás tengo unas carpetas con unos scripts que están completamente comentados, con comentarios, con texto, con notitas, así que es una manía mía. Bueno. Aquí estamos reservando, en este caso, 2 GB de memoria RAM para esta tarea. Y la vamos a ejecutar. ¿Cómo la ejecutamos? En el comando sbatch y el nombre de nuestro script. Ya. Perdón, no más, ¿no? Sí. Sí. Y lo ejecutas con sbatch, el nombre de nuestro script. Parece que faltó el parámetro bm equipo, ¿no? ¿Puedes hacer un cat, espacio, ejercicio con un punto sh? Ya. ¿Qué parámetro, disculpa? El bm equipo. O no, este ejercicio. Bm bytes, lo tengo anotado yo. Ah, no sé, yo estaba mirando la presentación. Déjame ver la presentación, que fue lo que le pusieron. Ah, ya, sí, la presentación dice bm equipo también. Pero debería estar funcionando. Veamos qué es lo que ocurre con la tarea en este caso. ¿Puedo ejecutar el comando sq, por favor? En mi núcleo. Ya, no hay ninguna tarea. Y ahora nos vamos a fijar si tenemos, si voy a maximizar. Ejecuta ls menos l y recuerda que tú, el 522. Ya, ¿tienes un archivo de error del 522 ahí? Sí, ahí está. Sí. ¿Puedes hacer un cat al archivo ejercicio2-2417522.err? Ejercicio2-2417522, ¿no? Correcto. Punto. Ya, no resultó. Y vamos a ver, bueno, el parámetro bm equipo es un parámetro del comando stress, pero para efectos prácticos el ejercicio nos ha resultado. ¿Qué es lo que sucedió acá? Nosotros lanzamos el valor, les voy a explicar cómo obtenemos este archivo de texto de inmediato. Pero si vemos el mensaje, dice, detectado un evento oom-kill. Cada vez que ustedes vean un error que indique oom, significa out of memory. Entonces nos quedamos sin memoria RAM para la ejecución de nuestra tarea. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Al igual que cuando nosotros ejecutamos nuestra primera tarea, y por defecto se lanzaban las tareas en la partición SLIMS. Si nosotros no indicamos la cantidad de memoria RAM que le vamos a asignar a nuestra tarea, por defecto se le asigna un gigabyte de memoria. Entonces, ante eso, como tenemos una partición, n cantidad de procesadores asignados por defecto, y al mismo tiempo un gigabyte de memoria, ejecutamos el comando stress en donde reservamos dos gigabyte de memoria, la tarea falla. La tarea nos pide dos gigabyte de memoria y solamente le hemos asignado un gigabyte. ¿Se entiende? Por favor, necesito que me digan si es que van comprendiendo la explicación o no. Sí, yo entiendo. Ya, excelente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Podemos editar el ejercicio 4.sh para explicar qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo sabía que era el archivo de error que teníamos que ver antes de continuar con el ejercicio? En el parámetro, si puedes ampliar la pantalla, tenemos que el parámetro menos O y menos E indican porcentaje J. El porcentaje J es reemplazado por el job ID. Eso es súper útil cuando ejecutamos una tarea en una misma carpeta en múltiples veces. Se generan estos archivos con el job ID y nos permiten identificar los errores y las salidas. Vamos a agregar un parámetro de ese batch. El parámetro es memper CPU. ¿A lo último? Lo puedes agregar en cualquier parte del encabezado. Dentro de donde están los parámetros de ese batch. Guión, guión, mem, guión, per, guión, CPU, igual 2300. Esto nos indica que cada proceso, cada hilo dentro de nuestra tarea va a tener 2300 MB de memoria RAM asignados a ese proceso. Y 2300 MB de memoria RAM es mucho más que 2048. Logrando así que nuestra tarea, nuestro comando S3-M1, VMbytes 2048, se ejecute correctamente. Disculpa, tengo una duda súper básica. Lo que pasa es que no sé cómo salir de ahí, de esa pantalla, para que el ejercicio corra, después de que ya lo tengo como escrito así en esa pantalla. Estás utilizando nano, ¿no? Sí, sí, estoy en la misma pantalla. Ya, presionas control, control O para escribir, control O y pones el nombre del archivo y control X para salir. Una pregunta, ¿a qué no le deberíamos cambiar a ejercicio 4? Mira, el menos J, recuerda que es el nombre de tu tarea. En efecto, sería mucho más claro que dijese ahí ejercicio 4, y el menos O y el menos E también podría ser ejercicio 4. Efectivamente va a quedar mucho más claro para uno. Esteban? Sí. Perdona, tú asignaste ahora 2300 MB porque simplemente necesitamos 2048. O sea, en principio podríamos incluso asignar en el nuevo comando que agregamos en la línea 2048, ¿no? Con esto bastaría. Claro, ¿por qué se utiliza 2300 en la memoria? Es porque es el valor que te va a dar por defecto el generador de script. Dividimos el total de la memoria disponible en cada uno en la cantidad de procesadores que tiene. Y con esto te deja un margen bastante amplio para que no sea considerado ni sobreutilización, ni subutilización, y te funcione de forma holgada tu tarea. Ok, entiendo. Gracias. Recuerda que cuando se habla de subutilización es cuando tú bajas, si no me equivoco, sobre un 80 o un 75%. Y sobreutilización es cuando tú subes sobre el 100%, que fue lo que se comentó previamente. Siempre lo ideal es llegar a este punto de un 100%, pero si tú estás en un 90% funcionando, para nosotros es fenómeno. Y las tareas, por lo general, he visto tareas que algunas veces tienen procesos de escritura donde no hacen uso ni de memoria ni de CPU, muy bajo, y de repente explotan estas tareas y hacen un uso desmesurado. Entonces es ahí donde a veces las pruebas que tienen que hacer los usuarios y la comunicación con nosotros hace que de forma efectiva se ejecutan las tareas. ¿Puedes ejecutar la tarea, MacArthur, por favor? MacArthur, ¿estás por ahí? Sí, 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 perdón. ¿Podemos ejecutar ahora la tarea y ver el comportamiento? Sí, no, 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 no hay problema. Si grabas la... Algo pasó con esta parte. Ah, ya, ahí está. Si puedes ejecutar la tarea ahora, ejercicio4.sh. Me vamos a sacar a ti mismo, ¿cierto? Ahí está. Ya. Y hay un error en la línea de 23. ¿Puedes abrir el ejercicio 4? Ah, ya, mira, ahí en la línea de SH-E hay unos parámetros incorrectos. Si puedes eliminar ejercicio4. Ah, ya, ya, no. Perdón, sí, algo pasó acá. Sí, no es que... Ahí sí. Control-X, grabas y va a salir. Y veamos, ejecutemos GSCQ, por favor. Y vemos que la tarea... Sí, hay un comando que se llama watch, de vigilar, o mirar en inglés. Si tú colocas watch SQ... ¿Me ayudas de la tigrando, por favor? W-A-T-C-H. Ya, voy a... Espacio SQ. Y aquí es lo que hace este comando. Ejecuto un comando de forma reiterativa cada dos segundos. Si lo pueden ver, acá en la esquina superior. Personalmente me resulta súper útil cuando quiero hacer monitoreos de tareas, algún proceso. Incluso si estoy copiando archivos de un lado hacia otro, ejecuto watch LS y constantemente me lo va mostrando. Bueno, y aquí vemos que, en efecto, la tarea se está ejecutando de manera correcta. Este es un comando, watch es un comando de Linux, bastante útil. Se los dejo para que lo utilice. Me cambió la vida con este comando. Sí, es bueno. Y bueno, con eso creo que estamos con este ejercicio. El objetivo de este ejercicio era ver qué es lo que pasa, cómo forzamos a obtener un error de out of memory, cómo detectarlo viendo nuestros archivos de errores y cómo corregirlos. He visto en ocasiones que algunos softwares requieren el uso de archivos que pesan enteras de archivos de texto. Y lo ideal en ese caso es utilizar la partición LargeMem, donde hay 700 y algo GB de memoria RAM disponible. Dividir los archivos, procesarlos y dejar tareas que tal vez requieran menos memoria RAM en Slim o en general. Incluso en la partición donde está Leftraro pueden lanzar tareas más pequeñas. Pero conociendo los requerimientos de ustedes, van a saber qué partición es la adecuada para sus tareas. Voy a pasar a las otras salas consultando cómo están avanzando. Una preguntita. Sí, por supuesto. Podemos revisar el ejercicio 4 error, o sea, para ver cuál fue la diferencia con el ejercicio 2 que teníamos. Ah, pero por supuesto, si quieres puedes abrir las dos ventanas. Ejercicio 4. Entonces, ejercicio 4, ejercicio 5, ejercicio 5.3. ¿Tiene la vación? Sí, mira, tiene 0,5. Está igual. ¿O tengo que finalizar el proceso? ¿Tiene que finalizar? mira si lo cancelas si haces ese cancel y cancelas la tarea lo vas a finalizar y vamos a ver que modificaciones hay en los archivos para parar pero debo ponerle el el número del proceso a ver y aquí como era para puedes ejecutar ese queue y ese cancel con el número ya con eso vamos a cancelar ahora podemos irnos a la otra ventana donde estás viendo los archivos o ahí mismo si haces un cancel y ahí si te das cuenta como fue cancelado no hay que considerar que los mensajes de cancelación son errores pero por defecto salen a la salida de errores y todo lo que es un error va a quedar en este archivo y en el punto out si tú ejecutas el mismo cat sobre el archivo out ya vas a ver qué es lo que te muestra el archivo de salida ya le quería regresar por el ejercicio 2 con no me acuerdo cuál era el anterior 65 no el 6522 era no correcto ya ahí si se dan cuenta el error es mucho más grande está indicando el fail warning dos fail más y si lo amplías ya ahí mira ahí por ejemplo la penúltima línea dice un fail run complete en 11 segundos la ejecución falló a los 11 segundos de iniciado y ahí está indicando los errores del stress del comando stress posteriormente si te das cuenta dice slam step d que eso son las tareas de slam y te indica detectado el out of memory kill event y te indica some of your process may have been killed by the cgroup out of memory entonces al quedarse sin memoria ram suficiente las políticas del cgroup dicen ok esta tarea debe ser detenida se mata y ya está se da el mensaje de error y se liberan los recursos esto también es interesante tener claro que el correo electrónico que tú indicaste debería tener en su inbox mensajes de error del inicio o la finalización de tus tareas y cuando las tareas finalizan correctamente además de los mensajes de subutilización y sobreutilización los mensajes de finalización también llegan a tu correo electrónico y te indica estimado usuario tu tarea número tanto finalizó de manera exitosa y te manda un enlace donde te muestran unos gráficos del comportamiento que tuvo voy a pasar a preguntar en otras salas cómo están y volvemos a la sala principal ¿les parece? eso mismo está el sol está listo ah ¿están todos listos? sí ya vamos a la sala principal entonces ¿cuál es? la sala principal Gracias. ¿Era tu grupo, Stan? Sí, MacArthur. MacArthur, ¿quién está compartiendo? Sí, hola. Porfa, si nos comparte. Sí, a ver, les comparto. Bueno, lo que habíamos hecho es ejecutar el script. Aún no vemos tu pantalla. Ah, perdón. Ok, ahí sí creo, ¿cierto? Ya, entonces, habíamos ejecutado el trabajo cuatro. Sí, lo voy a presentar. Sí, aquí, bueno, inicialmente no teníamos esta línea de S-Bite-MEN-PR-CPU sin esta línea. Y ejecutamos el comando S-3 con 2048 de memoria. Entonces, cuando lo ejecutamos, bueno, aquí le cambiamos el nombre del proceso para, incluso para tener un respaldo de qué es lo que había, de cuáles eran los errores que había salido. Y lo voy a poner acá. Y lo voy a poner acá. Luego volvimos a editar el archivo del archivo del trabajo y le aumentamos esta línea en donde le subimos la memoria a 2300 por CPU, ¿sí? Para que no, porque ese era el problema que teníamos fuera de memoria. Y le volvimos a ejecutar y obtuvimos el... No tuvimos ahí errores, ¿no? Lo que hicimos es, le desplegamos el archivo y salió vacío. Pero le cancelamos para ver si es que en verdad ya una vez finalizado el proceso no salía errores. Y en verdad, sí, el único error que salió es que se lo había cancelado. Entonces, eso es lo que hicimos. Perfecto. Entonces, ¿por qué salió el off of memory? Porque estábamos intentando consumir 2300. Le muestro nuevamente el archivo. En el S3, digamos, consumir 2048, pero la CPU no se ha quitado, que por defecto no se asignaba por un giga. ¿Sí? Entonces, por eso no salía el error, que no hay memoria. Y lo que le hicimos corregir es aumentarle la memoria por CPU a 2300 para que obviamente los 2048 no me dé ningún inconveniente. Eso es lo que logré comprender. Exacto. Exactamente eso es. Además, al no indicar la memoria RAM, por defecto SLAM me dice ya un giga, o 1000 megas. Entonces, acá en el S3 yo estaba viviendo 2048 megas. Entonces, vino C-Group y me dijo, oye, ¿sabes qué? Quieres consumir 2048, pero tiene un giga. Pum, te mato. Así que, lo correcto, claro, era poner 2300, que es como lo que nosotros recomendamos por CPU, que igual es un porcentaje más de lo que ustedes están consumiendo, porque están consumiendo 2048 y acá le pusieron 2300. Igual es un porcentaje más de lo que están reservando. Eso. Súper bien. Nosotros igual, la última pregunta es cuántos recursos de RAM están utilizando. ¿Eso lo pudieron comprobar con algún otro comando? ¿No? ¿No? ¿No se metieron al no? No. Se ejecutó la tarea y se... con el error del out of memory y se modificó para que funcionara. Ya. En el S3 lo que va a consumir el job va a ser lo que iba. Parejo. Y eso lo podemos ver con el htop o con otro comando más que es para monitorear la RAM. Pero eso. Bien, súper bien. Ahora si nos dejas de compartir para... Ah, lo lanzaste. Muy bien. Ahí está corriendo, ¿cierto? Mira, a ver, no sé si... No sé si puedes ver el chat. Hay un comando copiado en el chat. ¿Qué es el system de CGTOP? ¿Sal del htop? ¿Algo o lo puedo ejecutar en otra pestaña? ¿Quieres hacerlo en otra pestaña? ¿Tienes que...? Tengo otro acá. ¿Ahí está? ¿En izquierda tengo otra? Tengo otra comisión. ¿O tengo...? Pero ahí estás mostrando una tarea en la otra pestaña, en la otra ventana, al lado, al lado derecho. Sí. ¿Ese es el job que mandaron usted o no? Estaba cancelado, ¿no? Porque se supone que no... Se canceló una tarea y... Había una que había fallado. No sé si quedó otra. ¿Ejecuta ese queue? Ya. No, no tenemos nada. Ah, y el htop del otro es un htop cualquiera. El htop no sé dónde... Tal vez es el status, no en el nodo de... Ya, mira. Lanza de nuevo, para que veamos el ejercicio. Mira, lanza de nuevo el... ¿Tú y yo? A ver, creo que tengo un error. Sí, es que parece que lo editaste y... Sí, al principio, sí, es el... Es el G4, gato. Creo que es algo sin interferencia, como el mouse. Sí. Entonces, es ahí, ¿no? O guardar un numeral. Poner un numeral, yes. Ya, exacto. Y ahora guardamos. Y lanzamos. Perfecto. ¿Un SQ? Nos conectamos al CN045. SSH, CN. Exacto. Yes. Y la poderosa. Yo creo que tengo que cogerme contra el signo. Estaba por acá. Enter. La copiaste Enter, nos la muestras. Mejor la escribo, porque no me va a dar. También. También. Ya. Perfecto. Tenemos el job ID, ¿cierto? Ejecuta SQ. El comando SQ. Ya, el job ID termina en 762. ¿Sí? En el chat, no sé si lo puedes ver, hay un comando que dice System D. ¿Qué? Bien. Medio. Sí, sí. Todo. Ahora sí me lo es. Exacto. Ya. Te tienes que fijar en tu job que dice que terminaba en 762. Que se mueve acá. Está ocupando 792 de RAM. Eso es porque el, 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 ¿cómo se llama? El estrés se comporta así. Es volátil. Es como sube y baja, sube y baja de memoria RAM. Pero debería llegar a, a ocupar los dos gigas. Y ahí yo puedo saber cuánto está ocupando mi job. ¿Ok? Pero eso. Yo hago 5. Y abajo. Exacto. Es así. Pero es porque el comando S3 se comporta así. Sus jobs deberían comportarse de, de forma lineal o subir. Espérate un poquito, pero por lo general, eh, el comando S3 tiene ese comportamiento. Que sube y baja en el uso de memoria RAM. Entonces, en el gráfico que te va a llegar, va a estar, eh, con, eh, varias curvas. Ok, de acuerdo. En nuestro caso, nos salió parejo. Por acá, cambia. Por eso. Muchas gracias. Con gusto. Gracias. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Ya, gracias. Sistema de módulos ELMO. Ya. Hemos visto cómo lanzar tareas. Hemos visto un montón de cosas. Pero nosotros tenemos un montón de software instalado en el clúster. ¿Ya? Por ejemplo, de una versión de software tenemos varias versiones. Por ejemplo, de Python tenemos la Python, el Python 2.7, Python 3.7.2, 3.7.3, Python 8, Python 9, Python 10. Eh, ya salió una nueva versión de Python, tenemos que compilarla e instalarla. Entonces, todas estas versiones de Python tienen que convivir en el clúster de nosotros y estar disponible para ustedes. Y eso lo hacemos con ELMO. Con ELMO es posible realizar que convivan distintas versiones de distintos softwares y que una no se pisa a la otra. ¿Ya? Entonces, ELMO permite tener diferentes aplicaciones y versiones en un mismo sistema operativo. Eh, el actual sistema de módulos está disponible para distintas arquitecturas de procesadores. ABX 512, ABX, etc. Eh, ¿cómo buscamos nosotros software dentro del clúster? Existe el comando ML. ML, Spider, Python, me desplegaría todas las versiones disponibles de Python que existen en el clúster. Eh, que existen en el clúster disponibles para ser utilizadas. Eh, ¿cómo cargar la versión de Python que yo quiero? Una vez identificada, pongo ML, Python, tiene esto, Linux es case sensitive. Eso quiere decir que las mayúsculas es totalmente distinta de la minúscula. O sea, una P mayúscula no es lo mismo que una P minúscula. Entonces, tiene que ser escrito tal cual. Python, barra o slash, 3.73, que es la versión de Python que yo quiero cargar. Una vez que la cargo, ejecuto un ML y me va a decir todo lo que yo tengo. Lo que tengo cargado en mi entorno de trabajo. Que acá sería GCC, ICC, IFOR, INMI, allá por defecto vienen bastantes cosas cargadas. O sea, si yo quiero borrar esto, hago un ML PURCH y borro todo y cargo todo de nuevo desde cero. Como cargamos la versión de Python acá, si yo ejecuto un Python menos V mayúscula, me tiraría la versión de Python que tengo cargada. Si yo luego ejecuto un ML Python de la 2.7.15, y hago la misma, ejecuto este mismo comando, que es el Python menos V mayúscula, me tendría que tirar la versión de Python 2.7 que estoy cargando. Que por ejemplo, después de cargar el Python 2.7.15, hago un ML de todos mis módulos cargados, y acá me muestra que el Python cargado es el 2.7.15. Python menos V me muestra, y así es como yo voy cargando. Si quiero cargar un Python de una versión distinta, se descarga la versión que estaba cargada por defecto, o que ya había cargado, y se carga la nueva. Ejercicio número 5. Descargar el siguiente código de Python. Crear un script para lanzarlo con ese patch. Con las siguientes consideraciones. Utilizar la partición Slim. Cada trabajo reserva un único core. Suponemos que cada trabajo reserva 2.300 megaterramp, y ejecuta el código con la última versión de Python 3 disponible. Así que ahora lo invitamos a las salas para hacer este ejercicio. Vamos a abrir las salas en brazos. Gracias. 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 Ok, ¿cómo estamos? Gracias por compartir tu pantalla Entonces, hay un código Python que es necesario descargar Si tienes el archivo de los ejercicios Y todos podrían acceder a este mismo archivo desde la página del evento Hay un código Python que tenemos que descargar Hay gente que lo descarga desde su propio computador visitando la página web O podemos utilizar comandos como wget o el comando curl Para descargarlo desde la línea de comandos ¿Tienen dudas, consultas al respecto? Excelente, excelente, excelente Veamos, a ver, veamos Algo pasó con el archivo Ah, puede que hay un salto de línea al pegarlo desde el PDF MacArthur, no te escucho si es que estás hablando Y los demás si pueden abrir el micrófono para saber si es que me están escuchando Sí, no, ya estoy hablando, pero... A ver, le ejecuté con wget, ¿no es cierto? Pero... Sí, pero no... Presiona control C, por favor Control C Ah, ya Y ahí pones wget Y pegas nuevamente la URL Aquí, aquí está el error No sé si pegó hasta el QI Creo que falta esto Eh... No, te falta más No, no, no ¿Te falta más? Sí Borra... Mira, presiona control C Y ya, control C Control C Y tenemos una línea, ¿no? Wget directamente Y copias la URL que tienes en espacio Y desde el... El blog de notas que tienes Ya Hazle doble clic a la línea Doble clic, para ver que es solamente una línea Solo una Sí, al parecer parece que la tienes como en dos líneas Dos líneas, sí Sí Y ahí sí Ya, entonces ahora Copia toda la línea Claro, ahí Ahí sí Ya Ahí sí Ahí sí Entonces si ejecutas ls-l Vas a ver que está el archivo Disponible Ajá Ajá No, estamos con el In the queen's problem Claro Claro, entonces ahora Puedes copiar, por ejemplo El archivo ejercicio 4 Lo puedes copiar a ejercicio 5.sh Tú puedes abrir un nuevo script Desde cero Eh... Era concepto, ¿no? Sí, correcto Ya, entonces En este ejercicio Lo que tenemos que hacer Es cargar Python Entonces Lo que yo te recomiendo Es que veas Ejecutes ml-spider-python Para ver qué versión vamos a utilizar Ml-spider Como araña en inglés Que unido O... Espacio Python Y spider es con I No con Y Excelente Mira, Python Pon... Te van a salir todas las coincidencias Al poner el Python en minúscula Aparecen todas las coincidencias Pero con la tecla espacio Vas a ir avanzando Presiona un poco más Todos estos son los que tienen coincidencias Con la palabra Python Ok, ya Por ejemplo Si tú quieres salir de ahí Tú presionas la letra Q Y puedes Flechas arriba Y reemplazas la P de Python Colócalas en mayúscula Por favor Y lo que... Y ahí ya tenemos las distintas versiones Si presionas la tecla Q nuevamente Vas a salir de ahí Vas a poder ejecutar Ml Espacio Python Sin el spider Esta es una forma Que también podemos cargar Cuando ejecutamos Ml Python Va a intentar cargar La última versión disponible Si ejecutas Ml Vas a ver los módulos Que están cargados actualmente En tu usuario Yo lo pongo en Ml Correcto Y te dice que tenemos cargado El 3.9.5 Ya ¿Qué es lo que pasa? Cuando los usuarios requieren De nuevos software No solamente Python Este es un ejemplo Por lo sencillo que es Pero por ejemplo Si estamos hablando De NANDE WORF WPS Tal vez Darknet Etcétera Los usuarios pueden solicitar Necesito esta versión específica Del software Nosotros lo dejamos Compilado Y optimizado Para el uso del clúster Y le indicamos posteriormente Ok Estas son las versiones Disponibles que tenemos Carguen las que ustedes necesiten Así que por eso Tenemos tantas versiones Y también Si los usuarios Tienen código Que funciona En una versión De un software específico Y deben actualizarlo Para otras versiones Tienen la posibilidad De hacer esto Bueno Continuemos con el ejercicio Ya Perfecto Entonces ¿Qué es lo que tenemos Que ejecutar? En el ejercicio 5 Lo que tenemos que hacer Nano Espacio ejercicio 5 Si alguien tiene dudas Por favor Los invitamos A abrir sus micrófonos Ejecutamos el ejercicio 5 Vamos a Tenemos que editar El archivo Nano Espacio ejercicio 5 1.3 Y los requerimientos Era Partición slim Un proceso Una CPU 2300 de memoria ¿Tenemos uno en Benza 20? Sí Y recuerda quitarle El 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 símbolo numeral Al inicio Para que nos Deje de estar Comentado Con eso Es lo mínimo Que necesitamos Si se dan cuenta La sección Que dice Módulos Bajo esa línea Por un tema De orden Nada más que por eso Ahí deberíamos Colocar el comando ML Python Recuerda que Python debe ir Con la P Mayúscula Correcto En el caso De que necesitemos Algún software Con una versión Específica Colocaríamos ML Python Slash 3.9.5 Por ejemplo Ah ya Por ejemplo Es el Slash Así como En el caso De que Nuestro software Requiera Por ejemplo El uso De Python Librerías De JPG Tal vez Un El sistema De compresión En XZ Colocaríamos ML Python La versión ML XZ Con la versión ML Etcétera ¿Ya? Y ojo Hay usuarios Que se han confundido Que cuando ellos Cargan El módulo En la sesión Interactiva Creen que Su tarea Va a funcionar Pero cuando Su tarea Se ejecuta Mediante un script Como este Es necesario Indicar Perdón Los módulos A utilizar ¿Se entiende eso? Ok El silencio Otro Y tenemos que Cambiar la línea Del comando Perdón Disculpa Estaba hablando Venía Emotado El micrófono Yo no entendí Eso que explicaste Al final Cuando hiciste la pregunta Porfa ¿Se lo puede repetir? Hay usuarios Que en La consola De modo interactivo Cargan los distintos Módulos ML Software Versión Y todos Los módulos Que ellos quieran Pero los módulos También deben estar Indicados En los scripts De ese batch Porque No se cargan Por defecto En las siguientes sesiones Es como decir Si yo cargo Si yo accedo Al clúster Y cargo varios módulos Y abro Una segunda ventana También al clúster Los módulos Las instancias Son distintas Por eso Mi script Debe contener Los módulos Necesarios Para su correcta Ejecución Ah, sí Correcto Excelente Muchas gracias MacArthur Mira, por ejemplo En la ventana A la izquierda Si sales del nano Y lo ejecutas Al otro lado Vas a ver Que las distintas Instancias De Y ejecutas ML Van a ver Que en un lado Tenemos 7 Y en la ventana De la izquierda Tenemos 17 módulos Cargados Entonces Las instancias Son distintas Por favor MacArthur Editemos el archivo Para poder ejecutar El script De Python ¿Lo ejecutamos? Tienes que Editarlo Porque ahí El comando Borremos Esa línea Por favor De stress ¿Cuál? La de stress Sí Esa línea Hay que borrarla Porque no estamos Ejecutando stress Estamos ejecutando Python ¿Ya? Sí La puedes dejar comentada Está bien Pero borrarla Será lo ideal ¿Felipe? Sí ¿Por qué esto Funciona de esta manera? ¿Es la forma En que se gestionan Simplemente Los módulos ¿O es algo Digamos Más general En que Se puede operar En cualquier tipo De cluster O algo particular De este cluster Es algo General Que Por ejemplo Si tú tienes Incluso en tu computadora Linux Si tú usas Una computadora Linux Y abres Varias terminales Y tú modificas Una terminal En una Y en la segunda Quieres ejecutar O modificar algo Vas a tener Instancias distintas En tu propia computadora En este caso También pasa Que La gestión De los software Instalados Dentro del cluster Del NLHPC Como deben Convivir Tantas versiones De un mismo software Necesitas tener Un gestor De software Que en este caso Es ELMO Ah ok Entiendo Entonces De esta manera Cuando Imagínate Tenemos N cantidad De servidores Y cada servidor Debería contener Todos los software Que tienes Disponibles En LeftTat Uno instalado En cada uno De ellos ¿Cuál es la forma Óptima? Que a través De un sistema Centralizado Como ELMO Podamos decir ¿Qué módulos Necesito cargar? Entonces A nivel técnico Y administrativo Nos resulta Más cómodos Y eficiente Cargarlo A través de Módulos Y para los usuarios Tienen el beneficio De que pueden Contar con Distintas versiones Según sus requerimientos Perfecto Muchas gracias Ok Continuando Entonces El comando Ejecutar Sería Python Espacio NQIMS Problem 3.pi Tiene Nano Ejercicio .5sh A ver Abre el archivo Ejercicio 5.sh Por favor Debo ponerle El comando Abajo Correcto Porque Si te das cuenta Nos reservamos Recursos Cargaste un módulo Y no hay nada En ejecución Ya Entonces sería Python Está escrito TH Es Estimado No es HT Está al revés Ahí Correcto Y colocas En Equipis Guión Problem 3.pi Correcto Correcto Entonces lo grabas Y lo puedes Ejecutar Con Sbatch Ejercicio 5 Entonces Nuevamente Podemos Ejecutar SQ Para ver El estado En que está Excelente Ya no tenemos Nada Ejecutemos LS S-L Para ver Qué archivos Nuevos Tenemos Tenemos Los dos Si te das cuenta El punto ERR Pesa Cero Bytes Claro Y el punto Out Tiene la salida De nuestro Script El comando Cat Sobre ese archivo Ejercicio Ejercicio 5 Slack Guión Bajo 24 11 Punto Out Ya Esa es la ejecución En el fondo Imprime Un conjunto De arreglos Y Entiendo que son Posiciones En el Pállero Ajero Tienen dudas Consultas Es el problema De las ocho reinas ¿No? Creo que sí Creo que es el problema De las ocho reinas Pero está asociado A eso Fue un Un script Que se tomó Y Por lo general Se ha utilizado De manera histórica Tienen dudas Consultas Al respecto Voy a pasar A las otras salas Preguntando Cómo están Y Volveríamos A la sala principal Correcto Gracias Hola Laura ¿Cómo están? Aquí estamos Nos está dando Rueda La tarea ¿Qué les pasó? No podemos Recutarle Pero estoy Revisando Lo estoy Recutando Yo para Cuál es el problema ¿Qué versión De Python Están utilizando? La última Que estaba Disponible En el ¿Y con ML Python Directamente? A ver Deja Ah Mira Pero A ver Dice PI Debe ser 395 Debe ser Python ¿Pyton ¿Pyton Completo En el ¿Problem? Claro Es que el Py Es para Ahí O sea La palabra Python Completo Pero Eso Puedes Modificarlo ¿Pyton Lo entero? Sí Lfcc5 Sí Ah Ok Ahí tienes que Colocar Python En el ¿Pyton? Al último Claro Borrar el Ponte De la Slash Python Ahí Esto hubiese Funcionado Si es que Hubiese Marcado Con el Maiki Para que sea Ejecutable Y en la Cabecera Sí Sí También Nos dio Error De Permiso Igual Después Le dimos Permiso De Maiki Dolly Enter Y ahora Ejecuta Ah Claro Porque Por lo Que Eso Es Con Python Lo Descargamos Con Dolly Y Lo Tira Sin Permiso Claro Pero También El El Encabezado Debe Ser Us Arrebin Python Y estamos Usando Python Delmo Si No No Si Te lo Agargar A ver Ahí lo Ejecuto El S Control Sí Lo Ejecuto Reciente S Control To Job El Número Voy a pasar A la Sala De Eugenio Y Nos Cuenta Y El El Agustar Agustar Igual La Sería Ah Ya Vuelve A ver Cómo Están Por Acá Eso Entonces Sería A ver Si Responimos Todo Sí Claro Falta Esa Part Mira Escribe En la Consola Mientras Tonto ML Escribe La P Mayúscula Y aprieta El tabular De nuevo Dos veces Mira Y ahí Él te va Mostrando Todos los Módulos Que están Disponibles Para Para Trabajar Por ejemplo En esa parte Claro Uno pone La P Y van a Salir Todos los Que tengan Nombre Con P Mayúscula Tiene una Lista Enorme De software Que está Compilado Para Disponible Para Ocupar En el Cluster Sí 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 Estoy viendo Hasta Plink También Bueno En mi Caso Yo lo Ocupo A veces Ocupo Plink Ya Sí Entonces Sí Lleva A borrar El código De Python ¿No? Sí Sí Es un código Rápido Mucho Más Que eso Y Por curiosidad Es que En algunos casos Necesito Más poder Computacional Para Inventor No sé Si tienen Con tabulador Recuerda O debería ser Con ML Spider Ah No sé Qué dice Aprieta La Q De nuevo ML La I Mayor Seguí Software Andando Buscando Y el tabulador Ahí Busca Dos veces Ahí está No sé Si te sirve Ah No 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 está También También puede Buscar Por ML Spider Python Todo en minúscula Y te va a salir El nombre de lo que buscan ¿Verdad? También el nombre de lo que tú estás buscando Y si pones Python en minúscula También todo lo que está asociado Que tenga Python En su ¿También con tabulador o con Enter? No, no Enter En ML Spider Spider es con I Spider Y van a salir Todo lo que tenga Python Dentro de las descripciones O asociados De alguna forma En el software Ah By Python Pero también se ejecuta ML Spider Directamente Sin nada Te va a mostrar El listado completo De todos los software disponibles ML Spider Perdón Spider solo Enter Y vas a tener el listado De todos los software Que están disponibles Ah Perfecto ¿Volvemos a la sala principal? Sí, sí Estaba mostrándole esa parte Ya Gracias Está muteado Profesor Ah Perdón 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 No haya dicho ¿Quién nos mostraba ahora? ¿Quién nos ilustra? Creo que ya dimos la vuelta ¿No? El grupo número uno ¿No? ¿No? ¿Se te escucha abajo, Ángel? Ahí sí Se baja No sé si tú nos puedes mostrar Lo que hicimos recién Lo alcanzamos No sé si está hablando Wagner Pero estás con Con mute Creo ¿No? Ah, sí, sí, sí Perdón Ahí sí Ahí sí Ya que Estaba mencionando Que está Habíamos tenido problemas Con el comando de ejecutar Porque pusimos P Pero en realidad Se coloca el Python Nombre completo Y Pero antes Se tiene que Abrir este módulo En nuestro caso Hemos No le hemos borrado el código Sino Hemos puesto W Get Para Incluir el Solamente el link Donde está aquí El código Y después No sé dónde está Pero Es con W Get Se coloca el link Del código Y después Colocamos Ejecutamos un script De aquí Con 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 Y aquí Para cargar El módulo Hemos puesto Última versión De Python Que es 3.9.5 Y el comando De ejecutar Que Este Al final Como nosotros Le hemos corrido De De una página web Hemos copiado Este Que aparece Al final Este pequeño La última parte Del enlace Y Bueno Al momento De Ya de Correlo Lo hemos puesto En el En la consola Como ejercicio 5 Y aquí Nos aparece Copiado El script Con el problema Solucionado Lo Guardamos Y después Lo corrimos Lo ejecutamos Ahí Y aparece Y el Aquí S Control S Control S Control Y el Y después Vimos La salida Aquí Y esto Deja Culsando Bien Y aquí Está El código Y luego Si se generaba Algún error Esta vez Como vimos Antes Pero En este caso Ya no Y eso es Lo que vimos Perdón Si se utiliza Todavía no No manejo mucho Esto Soy un poquito Novato Súper Entonces ¿Con qué Comando Busco Módulos? Con Bueno Se carga El script En la página Con Python No pero En la consola El último Comando Antes de Para buscar Un módulo Por ejemplo Python Como Ah con MLSpider MLSpider Exacto Con MLSpider Yo puedo Buscar Todos Módulos Que están Disponibles Para Nuestro Toolchain Si ejecuto Un ML Solas Ahí me va a tirar Un montón De herramientas Que están disponibles En ese Toolchain Que por defecto El Toolchain Que carga Intel 2019 Ya tenemos Otros Toolchain Más Que Intel 2018 2018 04 2022 00 Y Foscuda Foscuda Se usa Para GPU Pero Cada Toolchain Tiene Módulos Distintos Versiones Distintas De Python Tiene Un mundo Distinto Cada Toolchain Ya Voy a Compartir Mi pantalla Gracias Gracias Se ve ¿Verdad? Sí 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 Eficiencia Computacional Dice El comportamiento De un programa Al ejecutarse De manera Paralela Va de una CPU Un programa Puede escalar Un rango De procesos N O sea Uno a N Se logra la eficiencia Cuando la medición Se mantiene constante Sobre un factor De 0.5 Esto es importante Ya que un programa No se ejecuta En la mitad de tiempo Sino que se ejecuta En un doble De procesadores Buscamos hacer Un uso óptimo Y eficiente De los recursos Eficiencia Computacional El El Speedup Y eficiencia El Speedup Es la métrica Que nos indica La ganancia Mediante La paralización Speedup Es igual Al tiempo Original Partido En tiempo De mejora Entonces Nosotros Cómo medimos El speedup O ustedes Cómo tienen que hacer La medición De eficiencia El primero Lanzando su tarea Con un procesador Y tomar el tiempo En el cual Se demoró En que esa tarea Se Se Tardó Ejecutar Ya El speedup Sería uno Y la eficiencia Sería de uno Luego lanzamos Una siguiente tarea Con cuatro procesadores Y vemos Cuál es nuestro Tiempo de ejecución Acá abajo De De Esto están No sé en qué medida Pero creo que En Minutos Bajó A este A este número Entonces Dice que El speedup Dice que El tiempo original O sea De Cuatro mil Ciento treinta Partido por El tiempo mejora Que es mil Sesenta y nueve Nos da Nuestro speedup Y la eficiencia Dice que Ese es el speedup Partido por El número CPU Que sería Speedup Partido en cuatro Y nos da El cero Noventa y siete Luego lanzamos Una tercera tarea Con ocho CPU Y marcamos El tiempo Cuanto se demoró El speedup Que tuvimos Y este speedup Lo Lo partimos En ocho Y nos da Nuestra eficiencia Ya Y así Con todos Con n Hasta llegar A un número Óptimo Decía En la presentación Anterior Que se logra La eficiencia Cuando la medición Se mantiene Constante Sobre un factor De cero cinco El factor De cero cinco Está acá Bueno Esto graficado Vemos La eficiencia Vemos Que nuestro software Se comporta De forma Eficiente Cuando llega A los doscientos Y algo Despirado Ahora Esto quiere decir Que yo Entre más CPU Reserve No necesariamente Mi software Va a ser más eficiente Ya Uno tiende a pensar Que Que Entre más CPU Yo tenga Y más CPU Le asigna Mi proceso Va a andar Mucho más rápido Va a ser todo mejor No No es así Hay un momento En donde Indica que Que entre más CPU Yo tenga Asignado mi proceso Voy a tener Mayor cantidad De CPU Ociosa Y el rendimiento De mi tarea Va a bajar Ya No va a ser Lo más óptimo Entonces Tenemos que encontrar Ese punto de equilibrio Entonces aquí Se rompe Como Esa teoría De que entre más CPU Yo tengo En mi computadora Es mucho mejor No es así Sí importa mucho La frecuencia De la CPU Pero no No es que entre mayor CPU Yo tenga que andar Todo más rápido No Diego Landaira Tiene una pregunta Sí Para calcular La eficiencia Siempre Es con este Ensayo y error ¿O hay una forma Como de predecir Cuál puede ser La cantidad De CPU No Ensayo y error Lo que pasa Que A ver Nosotros Cuando compilamos Software Ocupamos varios Flags de optimización ¿Ya? Y estos Flags de optimización Lo que hace Es que el software Se comporte De forma más eficiente En nuestro clúster ¿Ya? Lo cual En otro clúster De No sé De De Brasil Por ejemplo Tengan el mismo software Pero con otro Flags de optimización Entonces No es lo mismo Probar un software En el clúster de Brasil Que probarlo En el clúster de nosotros Siendo que es el mismo software Porque hay flags de optimización Que son distintos Entonces La respuesta tuya Sí Es ensayo y error Es lanzar La eficiencia Es lanzar acá Ver cómo se comporta Tu software En nuestro clúster Ya perfecto Gracias Igual ahí Complementar Lo que dice Pablo Que también Es bueno Ver la especificación De la persona O del software Que uno va a utilizar Por lo general Trae y dice Cuánta CPU O cuánta RAM Debe ocupar Cuando uno ejecuta El software Entonces también Es como una base Para partir El estudio De eficiencia Que les comento Pablo Exacto Sí Para no partir Con una CPU Tal vez En vez de una CPU Podrían partir Con 10 O con 50 Ya Eso es sobre El espidad Acá Bueno Acá hay un ejercicio Que no Es como Utilizar La partición GPU Pero creo que Este no lo El ejercicio 6 Es para que lo muestre Como Con eso Los pasos Más que nada Bueno Nosotros tenemos La partición GPU Que Bueno No está hecha Como para Que trabajen Con CPU Como lo hemos hecho En ejercicios Anteriores Sino que Para que Se Use La GPU Ya Bueno Nosotros tenemos Un curso avanzado En donde Mostramos más detalles Cómo se utiliza La GPU Así que En esta ocasión Lo mostraremos Como por encima Para utilizar La GPU Es necesario Indicar la partición También es necesario Indicar Cuántas GPU Yo quiero utilizar Porque Un nodo Un nodo de cómputo Tiene dos GPU En este caso Yo estoy reservando Una GPU De las dos GPU Que tiene disponibles Y acá Bueno Estoy Indicando Que quiero 4.250 Mega Por cada Por cada CPU reservada Y El toolchain Que quiero utilizar Ya no es Intel 2019 B Como lo veíamos antes Sino que es Foscuda 2019 Y el software Acaba utilizar Es NAMD El cual Corre En GPU No todos los Software Corren en GPU Acá tenemos Acá tenemos Los comandos Útiles Tenemos Este comando Que se llama Uso de disco El cual Nos muestra Cual es nuestra cuota De almacenamiento Dice que Mi cuota Acá Es de 200 GB Y tengo utilizado 148 GB Y el porcentaje De utilización Del 74.5% De almacenamiento Bueno Acá tenemos Algunos Enlaces De interés Que es nuestra Página web También tenemos Una wiki Que la estuvieron Viendo ahí Que hay mucho Mucho dato De software Cómo utilizar Los software Cómo hacer Java Ray Cómo utilizar La GPU La Característica De cada No De compto Hay mucha Mucha Información De ahí Bueno Si es que Ustedes No tienen Cuentas de usuario En este link Podrían solicitar Cuentas de usuario Para utilizar Nuestro clúster Bueno Siempre tiene que haber Un investigador Responsable Quien solicite Las cuentas Para los Para los Demás Investigadores Nuestro Generador De script Que ya Vario Y han trabajado Con él Que nos facilita La vía Y bueno En el caso De dudas Preguntas Nos pueden Escribir ahí A soporte Arroba En el Hpc.cl Así que Bienvenidas Todas Consultas Preguntas Dudas Y Con esto Damos por Término El curso De hoy No sé Si tienen Dudas Si tienen No sé Consultas Dudas Se 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 Indicó En el Chat Una Encuesta De Satisfacción Les Agradecemos Que La Puedan Responder Y Esta Presentación Va a ser Grabada Y va a ser Subida A nuestro Canal De YouTube Se las Vamos a Enviar Nuevamente A quienes Están Incritos Para que La puedan Ver Y Dejarlos Invitados A Seguir Nuestra Página De Eventos Para Los Próximos Cursos Vienen Nuevos Cursos De Introducción Y También Algunos Cursos Avanzados Así que Desde ya Les Agradecemos Sus Comentarios Y Muchas Gracias Por su Participación Una Preguntita A 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 Técnica Del Norte Pero No He Estado Inscrito Sino Me Invitaron A 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 universidad, puedes hacerlo de forma particular no hay ningún problema Genial, listo, gracias Tengo una pregunta Sí Por ejemplo si la versión que estoy usando de software no está en las versiones del Spyder o sea, ¿se puede hacer algo o tengo que usar una versión que esté ahí? No, ahí nos puede escribir a soporte.nlhpc.cl e indicarnos qué versión de software quieres si es que hay algún módulo en específico y acá nosotros la instalamos Ah, ya, súper gracias ¿Estás pensando en R, por ejemplo? Si estoy usando cierta versión de R o ciertos paquetes de R es por si eso no está Exacto Entonces si tú requieres un paquete de R nos escribe y nosotros nos encargamos de esa parte disponibilizártelo la idea es que lo utilicen lo máximo que puedan y sea súper útil para su test, investigación lo que sea Ah, ok, súper interesante Eso, respecto a eso ¿Cómo uno detecta que los paquetes no están instalados o que hay que cargarlos de alguna u otra manera? O sea, en el archivo de error aparece esa parte, por ejemplo? Sí Sí A ver Déjame conectarme Por ejemplo yo estoy acá con mi cuenta y hago un lm de Python y tengo esta versión yo sé que esta versión no carga acá así que por eso estoy haciendo el ejemplo acá Entonces hago un ml spider de Python 3.4 y me va a saltar Ah, ok Por ejemplo Claro, pero esa es la versión de Python En el caso de los paquetes de R ¿Es como lo mismo? Claro O en realidad uno tiene que saber desde antes que la librería no está en esa versión posiblemente Acá dice un ml spider de R que dice que R está disponible en la 3.5.2 en la 4.0 en la 4.1.0 en la 4.2.2 Claro Pero yo tengo cargado mi Intel 2019 ¿Ya? Ya Entonces A ver Eh Puede ser que para Intel 2018 tenga otras versiones ml push Si hago un ml de nuevo dice que no tengo ningún módulo cargado Pablo Pablo disculpa Yo creo que la pregunta se refería específicamente a los módulos de Python o de R A librerías de de Python y R ¿O no? ¿Perdón? ¿Quién es que estaba preguntando? Yo, Jerel Disculpa Jerel ¿Tú te refieres por ejemplo si tenemos en NumPy una versión X de Python o algo así o no? Lo que pasa es que claro ¿Hay algunas librerías de R que no funcionan en todas las versiones? Vale Claro Claro Fueron desarrolladas después o lo que sea Ah Ahí Bueno para meter la cuchara R creo que cuando haces el out o el error te dice Ah Perfecto O sea si si por algún motivo la tarea que ejecutaste devuelve algún error en el out te devuelve lo que la pantalla devolvió y en el error te devuelve si hubo un catch del error por bash y te devuelve cuál fue el error y posiblemente te iba a decir no librerías faltantes o algo Claro Ok Ya En el caso de Python es más simple lo puedes hacer un ML Spyder y la versión de Python No sé si tenía alguna versión ahí de Python Pablo y ahí va a aparecer el listado de todos los módulos instalados y las versiones Claro Ya Sí el problema es que no uso Python Pero pero gracias Acá están todas las versiones y yo quiero lo mismo con R No, no, no pero Pablo yo me refiero si tú le das la versión exacta del Python por ejemplo 396 te va a mostrar los módulos de Python instalados Ah ML Spider No, te falta el Spider ML Spider y la versión de Python Sí No, debería haberte mostrado como un listado de con el 396 no funcionó de hecho no sé por qué yo lo hice recién con el 396 y si bajan ahí aparecen include extensions ahí están todos los módulos por ejemplo de Python y las versiones que están instaladas posiblemente con R posiblemente con R pasa lo mismo no lo probaba yo con R pero hemos visto uno que están con R acá arriba ahora igual el R tiene si ustedes entran al R después de cargarlo tiene un comando que se llama Installed Package que te muestra todo lo que está instalado acá están include extensions pero pero esa ya sí tienes que hacerlo ahí en la misma consola y ejecutas ese comando ¿cierto? el Installed Package ¿eh? sí tienes que ingresar bueno después de cargar el R tienes que ingresar al R a la consola ¿ya? y ahí puedes ejecutar el comando este Installed Package ok y ahí te muestra ese listado no recuerdo en qué formato lo muestra si con versiones creo que sí a ver Installed Package creo que lo mostraba como nombre de paquete y y la versión ok sí ahí me lo muestras de hecho lo acabo de probar en mi computador ya primero lo cargas con el ML y después aplica del comando sí mira Pablo si cargas cargas el pero te digo el tiro si cargas la versión para que lo vean ahí la versión 4 yo cargué la versión 4 esa misma DR carga carga la versión ahí en la terminal 4 sí y después entra la consola de ah estoy en la 410 perdón 410 yo me equivoqué era la 410 2019 ¿no? sí 2019 te faltó un 0 y ahora después de cargar el módulo escribe R mayúsculas para ingresar a la a la consola y ahí escribe instale punto package 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 con S al final y con abre paréntesis redondo y cierra paréntesis redondo como función eso mismo ah es instale con D no R eso mismo y ahí te muestra todo lo que está instalado en esa versión de Python y las versiones son hartos paquetes eso sí ya súper sí súper pasate ok eso ¿alguna otra duda? bueno con ML y la P mayúscula muestra todos los soportes disponibles que empiezan con P ahora duda consulta bueno que han todavía mirado de igual forma el curso avanzado que vemos lo mismo pero en más profundidad compilaciones de software ejecutar arreglos así que bastante entretenido así que eso sería por hoy una última consulta solo antes de terminar el link de esta grabación nos va a llegar al correo ¿verdad? para poder volver a revisarlo después sí lo vamos a enviar al correo electrónico gracias sí lo mandamos por correo electrónico y queda en nuestra nuestro canal de YouTube así que ahí nos siguen eso muchas gracias a todos por su participación gracias a ustedes gracias hasta luego muchas gracias gracias muchas gracias gracias